Hola, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a todos los asistentes por el esfuerzo de haber venido. Esperemos que os guste este día de hoy. También quiero saludar a toda la gente que lo está visigando a través de nuestro canal de YouTube. Como bien sabéis, vamos a dar un pequeño taller sobre Microsoft Windows. Vamos a montar toda la infraestructura y os vamos a enseñar a realizar todas las operaciones como backup, unidad de web y SR-Cobre. Bien, quiero presentaros a la persona que lo da, que es Alberto Díaz de Gañón, Microsoft Expert, OnClub, que viene de GTI y antiguo de Tazamar. Así que, bueno, espero que os guste. Yo me dejo con la nota. Bueno, pues me presento. Soy Alberto Díaz de Gañón, la CAL, ingeniero especialista en soluciones cloud de Microsoft en GTI. Soluciones cloud de Microsoft y especialista técnico, más que nada. O sea, yo en tema comercial, pues hay que entender de todo, porque cada vez el entorno es más híbrido y hay que saber de todo un poco. Pero mis compañeros de andanza, pues Jorge Giro, Lana Frías y David Pestaña, son los que me ayudan en todo el tema comercial, ¿vale? Hoy la webcast que vamos a dar, la sesión de hoy, va a tratar sobre qué es Azure, ¿vale? ¿Y qué es Azure? Pues Azure básicamente es la nube pública de Microsoft, ¿vale? Es la nube pública de Microsoft donde podemos montar básicamente, como dice algún compañero mío, un CPD virtual, ¿vale? ¿Pero qué es en realidad Azure? Pues es una plataforma en la nube abierta, ¿vale? Para nosotros crear y administrar cualquier tipo de solución que podemos realizar en on-premises, ¿vale? O física, ¿vale? En una red global de datos de data centers que tiene Microsoft a lo largo del planeta, ¿vale? Entonces nosotros allí lo que vamos a poder tener es crear aplicaciones usando cualquier tipo de lenguaje como PHT o Java, cualquier tipo de lenguaje de programación, ¿vale? También vamos a poder integrar las soluciones TI, pues subir un controlador de dominio al Azure, desarrollar un directorio activo arriba, sincronizar con Office 365 también lo que es el directorio activo on-premises, ¿vale? Y luego todo esto respaldado con el SLA mensual, que es como si dijésemos lo que te asegura Microsoft para que no haya caída de servicios en Azure, ¿vale? Y luego, por supuesto, pues todas las actualizaciones, patches y todo lo que Microsoft te asegura que no vais a tener que gestionar, ¿vale? Vamos a poder tener servicios de aplicaciones, procesos, todo tipo de almacenamientos, montar cualquier tipo de red virtual, ¿vale? Y reaccionarla, ¿vale? Cuando nosotros creamos un servicio en Azure, nosotros tenemos que elegir una región donde ubicarlo, ¿vale? En nuestro caso vamos a tener dos, Norte de Europa y Oeste de Europa, que son las que salen ahí arriba. Cuando nosotros creamos un servicio en Azure, se crea directamente tres copias de ese servicio que montamos. Si montamos una máquina, tenemos tres copias de esa máquina en el datacenter que hayamos elegido, Norte de Europa o Oeste de Europa, ¿vale? Uno es Dublín y otro es Amsterdam, pero también podemos ubicarlo en cualquier otro de los datacenters que hay en todo el mundo. Es decir, Norte de Estados Unidos, Sur de Estados Unidos, en China, podemos montar muchos. Y luego, aparte, tenemos en Alemania que van a montar unos y en Francia también van a montar datacenters de Microsoft. La verdad es que podéis visitarlos, lo que pasa es que hacer un viaje de este tipo, pues está, ¿vale? Bueno, lo que os comentaba es que cuando creamos un servicio de Microsoft en el Azure, tenemos tres copias de ese servicio en el datacenter que hemos elegido, ¿vale? Cuando creamos un servicio en Azure, también le asignamos un almacenamiento. Y ese almacenamiento podemos elegirlo con redundancia local, que es lo que quiere decir, es lo de las tres copias en ese datacenter, o con redundancia geográfica, que lo que nos haría es tres copias de ese servicio en un datacenter y tres copias en el otro datacenter que hay en Europa, ¿vale? No son copias, no son backups, son para que el SLA se mantenga, es decir, que el servicio no se caiga, del 99,95%, y para eso se hacen esas tres copias. Es decir, nosotros podemos tener una máquina virtual y no va a caerse nunca, aunque una de esas tres copias se haya caído, nosotros no nos vamos a dar cuenta, no vamos a poder tirar de ellas, ¿vale? Eso es lo que yo os comentaba, ya no solo es montar en Europa, sino montar también en Estados Unidos o en China, en Asia, para poder nosotros ofrecer cualquier servicio de Azure en cualquier zona del planeta, ¿vale? Los datacentes próximamente, y luego todo esto, por supuesto, con un soporte técnico global, con la mayoría de los idiomas, y con todo tipo de cuentas locales y un soporte, o sea, un pago con moneda local de cualquier zona de las que elijamos, ¿vale? Ventajas de tener Microsoft Azure, aunque suene un poco comercial y esto sea un poco técnico, es las inversiones en hardware no las vamos a tener, porque todo lo que es aprovisionar un hardware para montar cualquier servicio en la nube, nos lo vamos a ahorrar, ¿vale? Luego el tema de las licencias, no vamos a tener que comprar el equipo y luego las licencias. Los equipos en Azure vienen ya licenciados o si nosotros tenemos ya licencia con software Azure, ¿vale? Vamos a poder subirlo a la nube, ¿vale? Es un modelo de compra flexible basado en el consumo, que quiere decir que si nosotros tenemos una máquina virtual, vamos a pagar mientras la máquina esté encendida. Azure, aunque se puede calcular el precio por horas, en realidad tarifica por minutos, ¿vale? Entonces, el minuto que esté apagada la máquina, minuto que no vamos a pagar por esto, ¿vale? Y luego, por supuesto, todas las oportunidades de negocio, como montar páginas web y ofrecerlas en todo el mundo sin nosotros tener una infraestructura para almacenar estas páginas web. Y luego, por supuesto, si lo juntas con todo el cloud de Microsoft, el soporte es único y lo vamos a tener todo unificado. Y luego una cosa que todas las empresas se preocupan, ¿vale? Existe la ley de protección de datos, como todos sabréis, y la nube de Microsoft es la única que a día de hoy cumple todas las certificaciones de DOPD, que si ya en Europa son restrictivas, en España aún más restrictivas aún, ¿vale? Al igual que Azure y Office 365, pues cumple la agencia, todos los certificados de la agencia de protección de datos, ¿vale? No solo eso, sino que aparte van a sacar un par de leyes más en cuanto a protección de datos con todo esto del tema de la nube, que solo lo cumple Microsoft, ya lo cumple Microsoft, pero todavía esas leyes no han salido en vigor, pero saldrán a lo largo de este año del que viene, ¿vale? Y ahora entrando ya en materia, vamos a ver lo que podemos hacer en Azure. Básicamente en Azure yo siempre digo que podemos hacer todo, ¿vale? ¿Servicios que se pueden ofrecer en Azure? Pues, fácil, podemos montar un SQL Server en Azure, podemos montar un SQL como servicio, y así nos ahorramos también la máquina de servidor de SQL, ¿vale? Podemos albergar las páginas web, desarrollarlas o testearlas simplemente, ¿vale? O aplicaciones, podemos crear backup de archivos locales, de SharePoint, de Exchange On-Premise, podemos crear un disaster recovery para replicar los servidores de una empresa, y si se cae el servidor principal de la empresa que levante uno en Azure y así no tener caída en la empresa de servicios, a lo mejor hay empresas que un minuto de servicio pueden ser miles de euros de prioridad, ¿vale? Podemos crear aplicaciones para móviles, podemos testearlas como si estuvieran en producción, preproducción y posproducción, podemos testearla en cualquiera de los entornos, y por supuesto Big Data, que si no lo habéis escuchado lo empezaréis a escuchar, pues es algo que se va a mover mucho en los próximos años, igual que Internet of Things y todas estas tecnologías nuevas que tenemos, ¿vale? Eso era un resumen pequeño, ¿vale? Pero si queremos entrar más en detalle, pues podemos tener el servicio de infraestructuras para todo el tema de sistemas operativos, máquinas virtuales y servicios de almacenamiento, como para blog en páginas y discos, también todo el tema de virtual networks para conectar las máquinas que tenemos en la nube con las máquinas que tenemos on-premises en la empresa, y luego todo el tema de networking para temas de aplicaciones, para temas de anchos y canutos de banda ancha para que vayan las conexiones más rápidas, ¿vale? Y ya más aún, pues servicios de computación, temas de web and mobile, todo el tema de Big Data, tema de Analytics y Internet of Things, ¿vale? No sé si habéis dado IPv6, pero IPv6 dentro de unos años lo vamos a necesitar, porque no tenemos IPs para toda la explosión de dispositivos que vamos a tener que llevar encima. Nos vamos a quedar sin IPs y IPv6 es lo que nos va a suplir todas esas IPs que nos van a hacer falta para todos los productos que llevamos encima, ¿vale? Entrando ya más aún en detalle, como os he dicho, máquinas virtuales. Podemos montar máquinas virtuales en Azure con Microsoft, por supuesto, con todos los sistemas operativos de Microsoft servidores, ¿vale? No podemos montar un Windows 7, no podemos montar un Windows 10, no podemos montar un Windows 8, en teoría, ¿vale? Pero todos los servers sí que los podríamos montar. Distribuciones Oracle, aunque esto ahora mismo está un poco en stand-by, porque Oracle está sacando su propia nube, y aunque podemos montar soluciones Oracle, pues yo supongo que barrerán para casa un poco, ¿vale? Tenemos también todo el tema de sistemas operativos Open Source, SUSE, Ubuntu y ahora Red Hat. Red Hat antes no estaba, pero el 20% de las máquinas virtuales en Azure son distribuciones Linux. Entonces, Red Hat, pues ha dicho, pues venga, también me apunto a esta moda, ¿vale? Y bien Depot, que es una galería de imágenes que están certificadas por Microsoft, con soluciones ya creadas y preparadas para la empresa, ¿no? Entonces tú puedes ahí elegir una distribución de algo que quieras desplegar, y si cuadra, pues está certificado por Microsoft y lo puedes montar. Los websites, ¿vale? Podemos llevar cualquier sitio web a la nube, tanto con base de datos como sin base de datos, base de datos SQL o MySQL, ¿vale? Ahora está en Preview Postgrade, o sea, PostSQL, no sé si os suena, y podemos desplegar en casi todos los lenguajes actuales, ¿vale? HTML5, ASP, ASP.NET, PHP, y en los sistemas operativos, pues cualquiera, Windows, OS o Linux, es decir, en Mac también podríamos desarrollar todo esto. ¿Qué es lo bueno de tener un sitio, o sea, una página web en Azure? Pues que vamos a poder monitorizar toda la infraestructura, pero no de una página web, vamos a poder monitorizar de forma centralizada todas las webs que tengamos de nuestros clientes, ¿vale? Y vamos a tener autoescalabilidad, por ejemplo, si tenemos una página web de disfraces y en Carnaval tiene un pico de visitas, a lo mejor en una infraestructura hardware que tenemos en la empresa no vamos a poder suplir eso y vamos a tener una caída en nuestra página web. En Azure vamos a poder cubrir esa necesidad, ¿vale? Y luego creamos un servicio en la nube que a lo mejor, a priori, nosotros no teníamos pensado ofrecer. Es decir, podemos ser nosotros hosting de páginas web ahora mismo si salís de aquí y adquirís una suscripción de Azure, ¿vale? Y luego backup y restore. En las empresas los datos van creciendo y más con las tecnologías que tenemos ahora. Es decir, si nosotros grabamos vídeo, que ahora está el 4K y cada vez el 5K, que en Asia ya se graban así los vídeos y tal, eso ocupa bastante, ¿vale? Entonces, los datos crecen exponencialmente, pero la infraestructura para guardar esos datos en el hardware de las empresas no crece en la misma proporción. Por lo tanto, ahí hay una oportunidad de almacenamiento cloud que Azure puede suplir. En Azure podemos montar un almacenamiento, podemos montar una máquina virtual, meter un disco duro y si se nos queda pequeño ese disco duro, meterle otro disco duro sin tener que llamar a una empresa que nos mande un disco duro, apagar el servidor, meter el disco duro, formatearlo, todo esto. Lo vamos a ver ahora, ¿eh? Cómo se hace de todas formas. Y luego, los datos que nosotros subimos a Azure viajan encriptados. Es decir, cuando queremos un backup, nosotros subimos los datos a Azure, van encriptados y si en algún momento nosotros tenemos una clave para desencriptar esos datos y si perdemos esa clave, nosotros no podemos decirle a Microsoft, oye, perdóname, mira, que es que he perdido mi clave. Pues te van a decir, pues lo siento, has perdido tus datos. Nosotros somos responsables de los datos que subimos a Azure, ¿vale? Entonces, esa llave de encriptación es propiedad nuestra y los datos también. Por lo tanto, si alguien le pide nuestros datos a Microsoft, no les pueden dar nada porque no tienen la clave de encriptación, ¿vale? Por supuesto, estas copias que se hacen, se hacen por triplicado, ¿vale? Como os he dicho, se hacen por triplicado. Podemos tener también backup de bases de datos. Podemos tener todo tipo de backups que os podéis imaginar, excepto backup de Fist365, el Exchange Online y el Serpon Online, que de momento, pues, no está disponible para montarlo directamente desde Azure, con aplicaciones de terceros, por supuesto que sí. ¿Vale? Esto en cuanto a backup y restore. Y luego, el Site Recovery, que es lo que os comentaba. Supongo que habréis dado Hyper-V. Hyper-V, podemos crear un Site Recovery de Hyper-V y hacer una réplica de esas máquinas que tenemos dentro de nuestro servidor de Hyper-V, los codos de Hyper-V, replicarlos en Azure. Lo vamos a ver, eso es lo que vamos a hacer. Podemos replicar lo que tenemos administrado por System Center, Virtual Machine Manager en la nube. Podemos replicar de VMware a la nube, de VMware a otro VMware, de una cabina de System Center, Virtual Machine Manager, administrada por Virtual Machine Manager, una cabina de MC o una cabina de NetApp, a otra cabina administrada por System Center, Virtual Machine Manager, de MC o NetApp, y así tener una disponibilidad continua del servicio de nuestras empresas. ¿Vale? Montar esto, pues, nos hace que tenga una continuidad de negocio. Es decir, yo tengo mi servidor A y mi servidor B en mi empresa y voy a tener mi servidor A y mi servidor B clavado en Azure. Vamos a montarlo también ahí. Y con esto vamos a tener replicadas esas dos servidores que tenemos on-premises y vamos a, por una VPN, una virtual network, vamos a poder tener un entorno híbrido. Vamos a poder tirar el servidor B y levantar el servidor B que tenemos en Azure o tirar los dos y tirar por los que tenemos en la nube. ¿Vale? Para esto es lo que, para esto necesitamos 6 recovery. Nos va a replicar cada 5 minutos, o sea, cada 30 segundos, 5 minutos o 15 minutos vamos a tener replicada la infraestructura. ¿Vale? Y luego servicios multimedia. Todo esto de la Super Bowl, que el gran hermano vi con la aplicación esta para el móvil 24 horas. Todo eso, los Juegos Olímpicos de Londres, o sea, todos estos eventos que tienen una plataforma para servicios multimedia normalmente están creados en Azure. ¿Vale? Aquí pone Super Bowl 2015, pero la de este año también se hizo y la del año pasado también. ¿Vale? Y luego servicios móviles. Lo bueno de montar servicios móviles en Azure es que van a poder estar disponibles en multiplataforma. ¿Vale? Es decir, nosotros vamos a poder desarrollar, testear e instalar aplicaciones en Azure de forma rentable, ya que nosotros podemos montar una aplicación sin tener que comprar la infraestructura. ¿Vale? Y vamos a pagar por el uso real que demos de esa aplicación. Imaginar que implementamos una aplicación que no vale para nada y hemos estado, pues, meses implementando esto, gastándonos ahí dinero. La sacamos en producción a la App Store o al Google Play y no nos la compra nadie. Pues, si lo tenemos en Azure, lo desmontamos y desde ese minuto nos dejan de cobrar dinero. ¿Vale? Vamos a tener también disponible una galería de imágenes. Ya no son en aplicaciones para móviles. ¿Vale? A partir de ahora vais a ver muchas cosas que vamos a poder desplegar. Vamos a tener aplicaciones desarrolladas para nosotros desplegarlas directamente sin tener ni siquiera idea de programación. ¿Vale? Y, por supuesto, vamos a tener acceso a nuestros recursos on-premises en los servidores de la empresa, pues, si necesitamos tirar de ellos. ¿Vale? Como os decía, con todos los lenguajes de programación más usados para todo este tipo de desarrollos. ¿Vale? De php, java, python. Python muy usado, por cierto. Y para que nosotros tengamos disponibilidad de eso. ¿Vale? Y, por supuesto, ¿qué diferencia Microsoft Azure de, por ejemplo, otras nubes? Pues, el directorio activo de Azure, ¿vale? El AAD, Azure Active Directory, ¿vale? Nosotros con el Azure Active Directory vamos a poder sincronizar nuestro directorio activo con el directorio activo de la empresa. ¿Para qué? Para que nosotros, con el usuario que tengamos en la empresa, podamos loguearnos tanto en las aplicaciones, por supuesto, de la nube de Microsoft, como en otra serie de aplicaciones, que ahí ponen 20.000, pero se me ha colado un cero, son unas 3.000 aplicaciones como, por ejemplo, Salesforce, ¿vale? Dropbox, vamos a poder usar nuestro usuario y contraseña de acceso a nuestro equipo para entrar en todas esas aplicaciones con lo que se llama Single Sign-On, ¿vale? Tener unas credenciales solas para acceder a todo eso. Luego, autenticación multifactor. No sé si habéis visto la de acceder a cualquier servicio y que os pidan también un mensaje en el móvil, que os mande un número y podáis, por ejemplo, cuando hacéis una transferencia en algún banco tal, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es, con nuestros equipos on-premise y nos logueamos en la nube y con esto vamos a acceder a las aplicaciones que lo de Microsoft, por supuesto, y a aplicaciones como GoToMeeting, Cisco Web, Salesforce y Dropbox, por ejemplo. Son ejemplos que os pongo. Con esto lo que vamos a hacer es un proveedor de identidades, ¿vale? Y luego, otro tema, el tema de las redes privadas. Redes privadas para clientes. Podemos tener muchos clientes, ¿vale? Podemos tener muchos clientes en Azure y cada uno gestionado por una red virtual distinta, aunque tengan el mismo rango y el mismo segmento de red para cada una, ¿vale? Podemos crear sus redes, podemos tener una red propia y con esto podemos hacer, pues, imaginaros todo lo que podáis imaginar en cuanto a redes. Es decir, si mi empresa tiene sedes en Bilbao, en Madrid y en Barcelona, pues puedo tener un único DC en Azure, ¿vale? Y con ese DC poder tener solo un dominio para todas las empresas en sus sedes. Y aparte, con una VPN Point to Site, vamos a tener también disponibilidad para los usuarios comerciales externos, por ejemplo, que vayan con su portátil a cualquier sitio. Van a tener conexión directa con nuestros servidores y con nuestro dominio, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a tener con esto es un cliente VPN para todos los sistemas operativos Windows, con sus firewalls, con sus proxys y todo en un único dominio, ¿vale? Todas las máquinas virtuales estén donde estén con un único dominio gestionado a través del cloud de Microsoft, ¿vale? Y ya, si ya nos ponemos a desplegar cosas, pues, el tema de Big Data. ¿Qué es Big Data? Pues, según Wikipedia, que no es muy fiable porque podemos escribir lo que queramos, es un término aplicado en conjuntos de datos que superan la capacidad del software habitual para ser capturados, gestionados y procesados en un tiempo razonable. Quiero decir que si nosotros queremos analizar todo lo que se habla en Twitter para decidir si algo es trending topic o no, o se está hablando más de la cuenta, nosotros como personas físicas es muy difícil analizar eso, ¿vale? Y para eso montamos un Big Data, ¿vale? El Big Data nos va a analizar ejemplos como los datos de Facebook al día, 12 terabytes. Nosotros como personas físicas, 12 terabytes al día no vamos a poder analizar, pero gracias a una solución como Big Data sí que podríamos analizarlas, ¿vale? Nosotros, Azure, como por ejemplo, al alcance de nuestras mentes privilegiadas, pues, a través de HB Insight, a través de un clúster de Hadoop. Montar un clúster de Hadoop on-premise es un coste bastante grande, ¿vale? Coste y tiempo muy grande, ¿vale? En Azure lo montas en 45 minutos, ¿vale? Lo tienes encendido para ver si te funciona. Imaginaros que tenéis, sois muy visionarios, y queréis montar un análisis de, yo qué sé, de cualquier dato que os parece interesante para montar cualquier cosa que os parece interesante. Y os gastáis 20.000, 30.000 euros en la infraestructura, y luego eso no era tan interesante como se creía, ¿vale? Básicamente dicen que si algo no está inventado es porque no funciona o ha quebrado la empresa que lo intentó montar. Entonces, visionarios ya pocos. Así que montar un Hadoop para algo que se nos haya ocurrido y que no existe es una mala idea. Por lo tanto, si se nos ocurre algo y montarlo en Azure sería lo suyo, un clúster de Hadoop. ¿Por qué? Porque si no funciona, lo desmontamos y al día siguiente podemos estar montando otra solución que nos dé dinero de verdad, ¿vale? Vamos a poder montar este clúster de Hadoop para analizar todos esos datos máximos que hemos visto de redes sociales, sobre todo, o en un futuro todos los datos que produzcan los productos de Internet of Things como pulseras, abrigos, calcetines, zapatos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sin mantener el hardware ni comprarlo, ¿vale? Nosotros montamos el clúster de Hadoop, mantenemos el clúster de Hadoop y almacenamos todo ahí, ¿vale? Y luego bases de datos SQL, casi sin mantenimiento, porque no sé si vosotros habéis trabajado en alguna empresa, pero mantener una base de datos, el backup de esa base de datos, el almacenamiento de esa base de datos, todos los datos de esa base de datos, pues el hardware que necesita, la memoria RAM, todo eso aquí no lo vamos a gestionar, nosotros en Azure gestionamos lo que realmente necesitamos, es decir, necesitamos una base de datos, pues o la montamos como servicio o la montamos en un SQL Server, ¿vale? Y, por supuesto, con escalabilidad y conjuntos de disponibilidad, si queremos. Podemos tener un conjunto de disponibilidad, pues si hay una base de datos, pues tirar de la otra. O, si está tirando mucho de esa base de datos, hacer un balanceo de carga y que tire de las dos a la vez, ¿vale? Todo esto está muy bien porque, no sé si sabéis, que todos los datos críticos de cualquier empresa, datos críticos de personas, tienen que estar almacenados ya no solo en la empresa, sino a 70 kilómetros de la propia empresa, ¿vale? Y tienen que estar almacenados, por supuesto, en un sitio que cumpla todas las certificaciones y las leyes de protección de datos española, europea, etcétera, etcétera. Y Azure cumple eso y las que están por venir, ¿vale? También podemos elegir una imagen de la cabería de Azure para instalar un SQL preconfigurado y no tener que instalarlo nosotros comprando el hardware, etcétera, 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 ¿vale? Versiones 2008, 12, 14, 16, 2008, no sé si sigue disponible, pero sí. Y nada, nosotros ofrecemos Azure en GTI, pero bueno. Azure, porque claro, nosotros si compramos un servidor, sabemos que necesitamos memoria, placa base, procesador, todo lo que tiene un hardware, ¿vale? Pero ¿cómo sabemos lo que necesitamos en Azure o cuánto nos va a costar? Pues Azure nos cuesta el espacio que ocupemos, ¿vale? Nosotros montamos un servidor y a ese servidor le podemos meter un disco de un terabyte, pero si no utilizamos el terabyte entero, no nos cobran el terabyte entero, ¿vale? Solo nos cobran el espacio que tengamos ocupado ese terabyte, ¿vale? También los recursos, nos cobranían por los recursos. Eso que pone ahí de a 0 a 1 y a 2 son los tipos de máquinas virtuales. En Azure elegimos un tipo de máquina virtual que tiene X cores, X RAM y X gigas de disco, ¿vale? Entonces eso no se puede modificar. Si quieres otra, podrías escalarla a una mejor, ¿vale? Entonces te cobran por ese recurso. Y luego por los servicios, por lo que os comentaba antes. Servicio de backup, si montamos un VPN gateway para entornos híbridos, etcétera, etcétera. ASR, ¿vale? Esto que aparece aquí. Azure SR Recovery. De siglas podemos estar una sesión entera hablando, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitaríamos nosotros para poder hacer una oferta o para poder saber cómo que necesitamos una máquina virtual? Número de cores, el espacio y la memoria RAM que vamos a necesitar para nuestra máquina. Y diría yo más, además, el sistema operativo. Porque si montamos un Linux, el precio de la máquina es distinto que si montamos un Windows Server. Porque en el precio de la máquina Windows Server viene el precio de la licencia incluida, ¿vale? Para el backup, igual, ¿de cuántos servidores quiero hacer backup y el almacenamiento que ocupan esos servidores? O si solo quiero hacer backup de archivos, pues el almacenamiento que ocupan esos archivos. Y de SQL, pues si es una máquina virtual con SQL, el número de cores de la máquina es fácil, la RAM. Y si es una SQL como servicio, el número de bases de datos de las que queremos hacer backup, ¿vale? Y luego para Azure, pues hay una calculadora de precios para saber todo eso, ¿vale? Así, como una introducción rápida, yo creo que está bien. Así que, si tenéis alguna duda, me decís. Y si no, pues entramos en el portal y nos ponemos a montar cosas, ¿vale? Lo que hemos visto hasta ahora es lo que vamos a montar. Empezando por máquinas virtuales, etcétera, 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 ¿vale? Entonces. Bueno, pues vamos a entrar en portal de Azure. Supongo que ya habéis tocado Azure alguna vez. portal.azure.com y nos logueamos con nuestra head. Bueno, yo me he logueado como personal. No sé qué credenciales tenéis vosotros. Me debería loguear como profesional. Pero si tenemos cuenta de Microsoft asociada a nuestra cuenta de la empresa con nuestras certificaciones, esto no funcionaría, ¿vale? Hay un problema con el Microsoft Panel Network y las cuentas y tal. Así que yo me he asignado un alias a mi cuenta para que esto no se pase y pueda tener saldo en Azure. ¿Vale? Bueno, pues este es el portal de Azure, así que aquí lo que vamos a empezar haciendo, ¿vale? Es una máquina virtual, ¿vale? Un entorno completo. Básicamente vamos a crear una máquina virtual donde nosotros vamos a instalar un Windows Server 2016, ya que nos ponemos, porque como podemos elegirlo, pues Windows Server 2016 con X cores y X RAM, ¿vale? Vamos a acceder a él y ahí vais a ver que podemos instalar los roles que necesitemos menos, por ejemplo, IPv. No podemos montar virtualización sobre virtualización, ¿vale? Máquinas virtuales. Como veis aquí hay dos, ¿vale? Nosotros tenemos que elegir la segunda porque la primera sería el portal clásico, que es el que va a ir, tarde o temprano desaparecerá, pero todo lo nuevo va a estar en el portal nuevo, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que montemos tiene que ser aquí, ¿vale? Le daríamos agregar y si recordáis, os he dicho que había una serie de plantillas o una serie de servidores, nosotros podríamos también subir nuestros servidores aquí, convirtiendo el disco de la máquina o el disco del equipo que tenemos físico al lado nuestro, ¿vale? Podríamos convertirlo en VHD, subir nuestra imagen aquí a Azure y desplegarla, ¿vale? Pero si nosotros queremos desplegar un Windows Server, vamos a tener aquí abajo la opción de desplegarlo, ¿vale? O podemos poner aquí mismo Windows Server 2016, ¿vale? 2016 y lo elegimos. Como veis hay dos opciones. Nosotros elegimos la primera, ¿vale? Las que tienen HV, ahí, es por si nosotros tenemos licencias de servidor 2016 son licencias de servidor 2012, lo que queremos desplegar con software Asunas, ¿vale? Si nosotros tenemos esas licencias con software Asunas, podemos subir la licencia Azure y así la máquina nos sale más barata porque el precio de la licencia ya lo hemos pagado con nuestros software Asunas, ¿vale? Pero, como no tenemos software Asunas porque no tenemos dinero para pagarlo, pues desplegamos esto, ¿vale? Aquí nos da la opción de clásico Resus Manager. Resus Manager, todo lo que despleguemos en Azure en el portal nuevo, está hecho en Resus Manager, ¿vale? Eso quiere decir ARM, Azure Resus Manager, ¿vale? Todo lo que tengamos en el portal clásicos es ASM, ¿vale? Azure, ya se me ha olvidado, Service Manager, ¿vale? Pues, por si acaso. Pero ARM es donde tenemos que desplegar nosotros, ¿vale? Y aquí ya empezamos a configurar nuestra máquina virtual. Le damos un nombre a la máquina. Yo le voy a poder llamar vm.tazamad. Y disco duro SSD o disco duro HDD. Yo en mi caso voy a elegir HDD. No quiero SSD. Un usuario para hacer edad de equipo, pues como accedemos a nuestros equipos en premise, ¿vale? Le voy a poner Alberto. Bueno, como el usuario da igual mayúsculas que minúsculas, pero no. Y una contraseña. La contraseña tiene que tener mínimo 11 caracteres, ¿vale? Seguridad ante todo. Después aquí elegiríamos la suscripción de Azure que tenemos. Si voy rápido me decís, ¿vale? Y como os decía, en el portal nuevo tenemos que ubicar todo esto en un grupo de recursos, ¿vale? El grupo de recursos es donde se va a ubicar todo lo que creemos. Podemos tener un grupo de recursos para empresa 1, un grupo de recursos para empresa 2, un grupo de recursos para empresa 3. Yo en mi caso he creado un grupo de recursos para Tajamar, ¿vale? Para todo lo que iba a hacer hoy, ¿vale? Entonces, aquí elegiría Tajamar, porque lo había creado antes. Si no, pues le daría a crear nuevo y ya está. Luego elegiríamos la ubicación, que es lo que os he comentado antes. Esta es la ubicación del datacenter de Microsoft donde se ubicará lo que yo creé. En este caso, la máquina virtual. Aquí es donde se harán las tres copias. Norte Europa. ¿Por qué elijo Norte Europa? En teoría los precios son iguales en Norte Europa y Oeste Europa, pero los precios de las máquinas virtuales en Norte Europa son más baratos, ¿vale? ¿Por qué? Pues no sé, la electricidad será más barata, el cambio de monedas es más barato, no lo sé. Pero es más barato las máquinas virtuales. Todo lo demás es el mismo precio, pero las máquinas virtuales son más económicas. Y si antes no hemos elegido HV para el despliegue del servidor, pues podríamos elegirlo aquí en caso de que tuviéramos Software Assurance y pudiéramos subir la licencia, ¿veis? Software Assurance, bla, 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 bla. Pero como no la tenemos, le damos a No. Con eso ya hemos configurado el nombre de la máquina, el usuario y contraseña para acceder a ella. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues elegir el tamaño de la máquina. Como os decía, necesitamos los núcleos, la memoria RAM que necesitamos, ¿vale? Que luego nos dicen, quiero un tera de disco en la máquina, pues bueno, eso lo mencionaremos después. ¿Por qué pone ahí un núcleo X gigas y luego nos pone abajo 50 gigas de SSD y tal? Porque todas las máquinas en Azure vienen con un disco duro para cacheo de aplicaciones, ¿vale? Ahora cuando lo arranquemos lo veréis. Pero en ese disco duro no podemos guardar nada porque, como es de cacheo, pues eso se elimina cuando reiniciemos o se puede eliminar porque sí cuando estemos trabajando. Entonces ahí no deberíamos de guardar nada, ¿vale? Vamos a elegir una, pues de las más habituales suelen ser la A2 o la A3, ¿vale? Que ahora hay versiones. Aquí tenemos la A1. Vamos a elegir una A2. Bueno, como es una cuenta gratuita voy a elegir una de dos. Me gusta. Dos núcleos 7 gigas, está bien. Y luego aquí pues vamos a configurar la red virtual, vamos a configurar el almacenamiento y como sabréis para nosotros tener acceso a estas máquinas virtuales se le asigna una IP pública automáticamente a la máquina. Una IP pública accesible para todos, ¿vale? La cuenta de almacenamiento, pues puedo dejarle el nombre que me pone por defecto o cambiárselo yo mismo, ¿vale? En mi caso, pues ya me gusta cambiar las cosas. El almacenamiento siempre va a minúsculas por si os da un fallo. Es porque habréis puesto algo en mayúsculas, ¿vale? Dajamar Storage. Estándar y almacenamiento con redundancia local, ¿vale? En el local son tres copias en el Data Center de Norte Europa. Si elegimos geográfica, nos hará tres copias en el de Norte y tres copias en el de Oeste Europa, ¿vale? Pero, como es una demo, tampoco me voy a exceder, ¿vale? Luego la red virtual. Ay, perdón, que no la he guardado. Aceptar. Y red virtual, ¿vale? Nos ha puesto Tajamar VNet, me parece bien. Pero voy a enterar para que veáis. Como nosotros, a lo mejor queremos un segmento de red que no es el que nos ha asignado. Siempre nos va a asignar la 10.0.0.0 barra 24. Entonces, cuando nos ha asignado esta red privada, la primera IP que nos va a asignar es la 0.4 de ese direccionamiento, ¿vale? Aquí podríamos poner perfectamente, pues, por ejemplo, la que todos conocemos o conocéis, de 192.168.0.0, ¿vale? Y si queremos, pues, ubicar esto en una subred que se llame servidores y tal, ¿vale? Con esto... Eh, perdón. Si tenemos ahí un redireccionamiento de puertas, o sea, de redes y tal, que tenemos segmentadas y tal, pues lo ponéis por ahí, ¿vale? ¿Sabéis el trabajo que supone eso? Porque supongo que habéis hecho algún proyecto y cosas así. Bueno, aquí ya tenemos nuestra red virtual, que está en la 192.168.0.0, que le hemos asignado a las subredes servidores. Y IP pública, como os he dicho, a las máquinas se asignan a una IP pública. Lo bueno de esto es que Azure nos da la opción de que esa IP pública sea estática y para las cinco primeras IPs de las cinco primeras máquinas que despleguemos. Si no queremos que sea estática, por defecto viene dinámica. Pero si queremos que sea estática, le ponemos así, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Las primeras cinco son gratuitas y a partir de la quinta, pues, habría que abonar, pues, unos tres dólares a... No sé si al año o al mes, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos nuestra IP fija. Y luego, pues, tenemos nuestras extensiones. Y si queremos ubicar esto en conjuntos de disponibilidad, que no es mi caso, ¿vale? Luego tenemos diagnósticos de arranque o diagnósticos del sistema operativo, que tampoco lo voy a utilizar para mini-entorno, así que tampoco lo voy a desplegar, ¿vale? Y con esto nos hace un resumen de lo que queremos instalar y nos instala la máquina, ¿vale? La primera, a lo mejor, nos parece un poco larga, pero si quiero montar otra, otro servidor que se ubique dentro de esta red, lo único que tengo que hacer es ponerle un nombre, elegir el tipo de máquina, le asigno a la red e incluso puedo ubicarlo en el mismo almacenamiento. Solo voy a tener que crear el nombre de la máquina y elegir el tipo, ¿vale? Así que nada, también podemos descargar una plantilla, ¿vale? Si le damos aquí, podemos descargar una plantilla en PowerShell, en Ruby, en CLI, agregar a la biblioteca si tenemos una biblioteca, podemos implementar nosotros una plantilla, es decir, si yo me descargo esta plantilla y abro otra suscripción, puedo subir la plantilla que me descargo de aquí a la suscripción a la que ha accedido, ¿vale? Y aquí podemos cambiar los parámetros o lo que queramos. Podemos descargar esta plantilla o implementar una. ¿Vale? Así que aceptar y ya nos está desplegando la máquina que le he dicho en azul. Esto aún no. ¿Vale? ¿Qué os parece? No hemos tardado nada. Y yo no he tenido que cargar peso para montar esto, ¿vale? En las áreas servidores. ¿Habéis montado la máquina? Sí, ¿no? Pues eso. Podemos clonarla también. Tenemos el botón de clonar ahí arriba. Tanto esto como otros servicios que hayamos desplegado en Azure podemos clonarlo ahí arriba, ¿vale? Podemos, nos lo podemos cargar, podemos compartir esto para que acceda a la gente, ¿vale? Y luego ordenar en nuestro panel de Azure, que lo he dejado limpito para hoy y llevo toda la mañana limpio. Así que eso. Ahí veis aplicación web. Luego vamos a subir una web a Azure, vamos a crearla. O sea, vamos a crearla no, porque no sabemos de programación. Yo por lo menos. Bueno, un poco sí, pero poco. Bueno, eso de momento. ¿Tenéis dudas? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguien nos podría haber preparado alguna pregunta o algo? ¿Les pregunto una máquina en Azure? ¿Nos preguntan algo por ahí? Sí, no digo, no. Ahora es una de las cosas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Si tú instalas una máquina en Azure se instala en inglés y si quieres se instala en español, pues tienes que extraer el paquete español, ¿vale? Así que en inglés todo. ¿Habéis probado a hacer algún examen en español? Pues lo suspenderías. En China, ¿eh? Yo le he intentado hacer Office 365 en español y era gratis el examen porque cuando pasó el ProMétrica a Person Bué, pues seleccioné el examen en español porque no me di cuenta. Y cuando fui a hacer el examen no me enteraba de nada. Así que es aquí 592 puntos. Pero bueno, era gratis. Ahora ya lo he aprobado. En inglés, claro. Así que. Bueno. Crear la máquina tarda entre 5, 10, 12 minutos, dependiendo. ¿Vale? Yo me gustaría crear otra, pero de momento no me lo voy a dejar así, ¿vale? Ahí hemos creado un máquina virtual. Entre que se crea y podamos acceder a ella, vamos a montar un backup, ¿vale? ¿Backup de qué? De archivos locales. Así. Tranquilamente. Vais a ir sabiendo montar un entorno, vais a ir sabiendo montar un backup, vais a ir sabiendo montar un site recovery, y subiendo una web, pues lo que queráis. Si queréis algo más me lo decís, lo montamos aquí en un momento. Y si no lo podemos montar aquí, pues me lo decís, os lo monto, os digo cómo y os lo envío por correo, ¿vale? ¿Hay preguntas? Sí. ¿Puedes crear una máquina de altura en el 2S 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 en el 2S? ¿Qué quiere decir con versión 2017? Ah, Visual Studio, vale. Sí, 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 se puede, se puede. Sí, se puede. Pero 2017 no sé si estaba en preview. A ver. Vale. Pues sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna anterior o algo? ¿No? Vale. Bueno, pues vamos a montar un backup de, por ejemplo, archivos locales que yo tengo en mi equipo, ¿vale? Para montar un backup de archivos locales, pues muy fácil. Lo que vamos a tener que hacer es crear un servicio, un almacenamiento donde se vaya a ubicar todos estos backups, ¿vale? Y instalar el cliente en el equipo donde nosotros vamos a querer hacerla, de donde vamos a querer sacar lo que queremos hacer backup. Y después, pues, registrar ese servidor o ese equipo cliente en Azure, ¿vale? Para hacer esto, pues nos iríamos aquí a nuevo. Y, pues, si no sabemos dónde está ubicado esto, lo que vamos a hacer es poner aquí backup. ¿Vale? Nos sale backup y side recovery, ¿vale? Con esto, lo que vamos a montar es el almacenamiento. Dentro de ese almacenamiento vamos a poder elegir o backup o side recovery, lo que nosotros necesitemos. Si os acordáis de la diapositiva, igual que antes, le daríamos a crear, luego ya nos encargamos de aprovisionar los datos que nos digan, ¿vale? Crear. Pues le tenemos que dar un nombre a este almacén, a este vault, recovery service, servicio de recuperación. Por ejemplo, transformar en minúscula, ¿vale? Elegimos nuestra suscripción, elegimos un grupo de recursos, en mi caso, como os he dicho, ya había creado uno para aquí, transformar, y la ubicación, ¿vale? Si yo estoy haciendo un backup de una máquina que tengo en Azure en la región norte de Europa, lo suyo es almacenar esa máquina o ese recovery service en el oeste de Europa. ¿Por qué? Porque si estoy haciendo un backup de una máquina que tengo en un data center de norte de Europa, pues si se cae en norte de Europa, no voy a almacenar ese backup en norte de Europa, ¿vale? Lo digo a modo de información, ¿vale? Lo voy a enclarar al panel y lo voy a dar a crear. Saber montar un backup en Azure, nosotros vamos a poder montarlo simplemente leyendo, ¿vale? Quiero decir, ahora, cuando se ha implementado el storage para el servicio de recuperación, lo único que vamos a tener que hacer es seguir los pasos que nos indica, ¿vale? Aquí tenemos backup, quizás recovery en mí. El primero vamos a empezar con backup, ¿vale? Y respondemos a las preguntas. Es decir, ¿dónde se ejecuta mi carga de trabajo? Mi carga de trabajo es en mi equipo físico que tengo aquí en local, ¿vale? Mi servidor. Pues le doy a local, ¿vale? ¿Y de qué quiero hacer copia de seguridad? Pues vamos a ver lo que nos da. Máquina virtual de Hyper-V, máquina virtual de VMware, un servidor de SQL, SharePoint, Exchange, ¿vale? Pues yo en mi caso voy a elegir archivos y carpetas, ¿vale? Con esto ya le he dicho que quiero hacer de mi equipo local un backup de mis archivos y carpetas, que yo ya luego le diré cuáles, en azul, ¿vale? Entonces me da estas opciones. Uno, hay que instalar el agente de Recovery Service. Entonces nosotros tenemos que elegir descargar agente para Windows Server o descargar agente para cliente de Windows, ¿vale? En mi caso es cliente de Windows porque tengo un Windows 10 aquí, ¿vale? Entonces descargar agente de cliente de Windows. O descargar agente para Windows Server Essentials. Hay un tipo de servidor que se llama Windows Server Essentials que tiene un agente distinto, ¿vale? En este caso descargar el agente de Windows Server. ¿Vale? La gente pone 5 minutos, pero bueno, aquí la reciba rápido, ¿no? ¿Estoy descargando películas por ahí o qué? Vale. Luego hay que descargar las credenciales, le voy a dar ya. Estas credenciales son las que luego nos pedirá el agente cuando lo instalemos, ¿vale? Cuando instalemos el agente nos va a pedir las credenciales para registrar este equipo en Azure y poder nosotros guardar el backup de lo que hemos hecho, ¿vale? El paso 3 y el paso 4 es que hay que preparar la infraestructura. Es decir, instalamos el agente, le instalamos las credenciales y luego ya programamos las copias de seguridad y tranquilamente, ¿vale? 4 segundos. Y ahí lo tenemos. Tenemos el agente de backup, le damos a instalar y le damos a instalar el agente de backup en nuestro equipo físico, ¿vale? Y esto pues como cuando instalamos cualquier cosa, ¿vale? Tenemos una carpeta de instalación donde vamos a instalar esto. Si tenemos un proxy en nuestra empresa, utilizamos la configuración proxy personalizada, le metemos la dirección, el puerto, ¿vale? Y el nombre de usuario y contraseña en caso de que lo tenga, ¿vale? Si requiere autenticación. Normalmente vamos a tenerlo de esta manera. En mi caso no tengo ningún proxy, así que el siguiente. Vale. Si hay actualizaciones, pues las instalamos y si no, tenemos que tener algo. Hay que tener instalado el Microsoft Next Prime 4.5, que ahora casi todos los equipos con cualquier actualización que le hayáis mandado lo tiene. Y por supuesto Windows PowerShell, porque todo esto que estamos haciendo se puede administrar con PowerShell. De hecho hay cosas que no se pueden hacer con el portal y con PowerShell sí, ¿vale? PowerShell, importante. PowerShell que tenéis accesible en vuestros equipos es el mismo que se necesita para Azure, pero para Azure necesitáis instalar un módulo de PowerShell para Azure, ¿vale? Hay un módulo de PowerShell para Azure, igual que hay un módulo de PowerShell para Azure, igual que hay un módulo de PowerShell para Office 365 y hay un módulo de PowerShell para Azure Active Directory, ¿vale? Bueno, estoy instalando el agente. Y cuando ya esté instalado, procedemos al registro. ¿El registro qué es? Pues pasar de las credenciales que nos hemos descargado. Paso 1, descargamos el agente. Paso 2, descargamos las credenciales. Paso 3, instalamos el agente y le pasamos las credenciales. Fácil. ¿Para qué son las credenciales? Para que el equipo sepa, el equipo se registre en Azure y que Azure sepa que este es el equipo del que queremos hacer copia de archivos locales, ¿vale? Las credenciales ahora van a bajar aquí. ¿Qué van a hacer estas credenciales? Es decirle al almacenamiento que hemos creado, que se llamaba Tajoma de Storage. Le va a pasar la región, que es Nord Europe y el Suscription ID, ¿vale? Identificación, identificador de suscripción, ¿vale? Esto es importante, el Suscription ID. Gracias a el Suscription ID, nosotros con PowerShell vamos a loggearnos en Azure y vamos a pasarle Suscription ID para que trabaje en esta suscripción y no en otra, ¿vale? El Suscription ID también valdría, pero con el Suscription ID nos evitamos de complicaciones. Y si os acordáis en la presentación, os he puesto lo de la Key, la clave de que hay que generar la frase y contraseña para que nosotros solo sepamos nosotros y los datos solo los podemos recuperar con esta clave, ¿vale? Yo le doy siempre a generar frase, ¿vale? Y te pide que esto lo ubiques, pues si acaso se te olvida cuando le des a siguiente y la liens. Te obliga a guardarlo. ¿Dónde lo guardaría yo? Pues por supuesto en un pendrive encriptado con BitLocker o un disco duro que esté encriptado. Ahí guardaría yo esta clave de recuperación, ¿vale? En este caso, bueno, la voy a guardar en el pendrive que me ha dejado vuestro compañero Edu. Y con esto registra el servidor en Azure para el backup. Bueno, este registro puede tardar un poquillo, ¿vale? Entre tanto, entre tanto, no sé si hay dudas. Bueno, pues tendría que saber el fallo, claro. Es que un fallo, si me decís el fallo, os lo digo. A mí no me ha dado ningún fallo. Claro, quizá a lo mejor haya descargado el cliente para Windows Server Esencial. A lo mejor es que la edad al fallo no en el backup, sino en la máquina virtual. Cuando tú despliegas una máquina virtual y la ajustes a tus recursos, a los recursos habituales. Bueno, puede solucionar. Si intentamos desplegar una máquina virtual en Azure y tenemos otra persona que ha cedido a nuestra suscripción y está instalando otra máquina virtual, ¿vale? Hasta que no acabe de instalarse en la máquina virtual en el grupo de recursos, no puedes instalar otra máquina virtual en ese grupo de recursos, ¿vale? Entonces, hasta que no acabe una, no puedes instalar la otra, ¿vale? ¿Al log de qué? Porque es que aquí tienes varios logs. Vale, espérate. Aquí vais a ver si la campanita, vais a ver si la implementación es correcta, si no es correcta. Si no es correcta, saldrá ahí el warning, podréis pinchar, podéis ver todo, podéis ver las completadas o todo informativo. Y si queréis logs más completos, a ver, por aquí, abajo, depende de lo que hayáis desplegado, pues pincharíais en ello y tenéis los logs de lo que sea. Es decir, si yo tengo una máquina virtual que ya se habrá creado la de antes, ¿vale? Y yo pincho en la máquina virtual que he creado, aquí vais a tener logs. No sé dónde, pero está por aquí. ¿Vale? No, tienes que repetir, o sea, como ha fallado el despliegue, si no has dado a cerrar las pestañas, debería de darte la opción de aceptar y volver a desplegarlo, ¿vale? Pero vamos, como habéis visto, desplegar una máquina no es muy difícil, ¿no? Bueno, entre que se registra el servidor, que ya está registrado seguro, ¿vale? El servidor del que vamos a hacer backup de archivos locales, ¿vale? Va, ha terminado, ¿vale? Entonces vamos a iniciar el agente de Azure Service. Este es el agente que nos ha instalado, ¿vale? Nos ha instalado el agente y nos ha registrado nuestro equipo de Windows 10 en Azure. Si yo quiero programar ahora la copia de seguridad, que sería el paso 4 de Azure que hemos visto, le daría a programar copia de seguridad a la derecha. Nos abre un asistente en el que daríamos a siguiente y aquí agregaríamos los elementos de los que queremos hacer backup. No podemos hacer backup de elementos de unidades de red. Por lo menos con el agente de Azure, de backup de Azure, ¿vale? Sí podemos utilizar herramientas como ArcServe o Acronis Cloud para hacer backup de unidades de red en Azure, ¿vale? O datos de esas unidades de red. En nuestro equipo vamos a ver las unidades locales. Yo, por ejemplo, voy a hacer backup de la carpeta User del usuario amistad, ¿vale? ¿Azure? La máquina. El backup es la Jamal Storage, almacén de Recovery Service, sí. Aquí, ¿aquí? ¿Pincho? Vale, yo creo un servicio de recuperación, ¿vale? Y le damos a backup. Estamos haciendo ahora backup. Después haremos en Recovery, ¿vale? Cuando le das a backup, te pide que crees, le digas de dónde quieres hacer backup, el local, que es mi equipo, y, claro, ¿vale? Cuando eliges Archivos y Carpetas y le das a aceptar, te pasa el paso 2 y desde ahí te descargas el agente para Windows Server o cliente de Windows, que es el que hemos instalado, y te descarga las credenciales para registrarlo. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo hacemos? Pues cuando hemos ejecutado el cliente, nos ha instalado este cliente, ¿vale? Y este cliente, le hemos pasado las credenciales y ya ha instalado el cliente registrando el equipo en Azure, ¿vale? Ya hemos accedido al cliente y le hemos dado a programar copia de seguridad. No sé si te he respondido. Vamos a programar la copia de seguridad, ¿vale? Y paramos para hacer un descanso, ¿vale? Vamos a agregar elementos para esta copia. Bueno, voy a empezar lo de la copia de seguridad desde el principio. Ahora viendo el agente de Windows, o sea, viendo el agente de Recovery Service, que si lo habéis instalado, aparecería en el escritorio, Microsoft Azure Backup, ¿vale? Si yo lo cierro todo, podría abrirlo desde ahí, ¿vale? Microsoft Azure Backup, vería así, y desde aquí instalaría, o sea, programaría la copia de seguridad, ¿vale? Programar copia de seguridad. ¡Op! Programar copia de seguridad. Vale, hoy es jueves. Vamos a programar una para que se haga y media. A ver cuánto tarda. Vale, DC. ¿Quieres que la haga de algún sitio en concreto? Va para mi suscripción de Azure, ¿eh? No, 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 el pen no me aparece. Bueno, le doy a user, ¿vale? Este mismo. Usual administrador de esto, ¿vale? Y me va a hacer copia de users administrador de este equipo, ¿vale? Siguiente, ¿vale? Le voy a decir cuántas copias quiero que me haga. Es decir, al día, como máximo la azule, puedes configurar tres copias diarias, ¿vale? Yo le voy a decir que me haga una hoy, bueno, que me haga una a las ocho, que me haga una a las cinco y media, y que me haga una... Bueno, esa no la voy a configurar. Voy a poner que me haga dos, ¿vale? Como es diaria, me permite que tenga retentiva diaria. ¿Hasta cuándo quieres que tenga retentiva diaria? Pues seis meses, 180 días, ¿vale? También quiero que me hagas una retentiva semanal, aparte de la diaria. Pues, ¿cuántas semanas? 104 semanas, ¿vale? Es decir, dos años. Y retención mensual, ¿vale? 60 meses, pues imaginaos. Directiva de retención anual, pues 10 años. Quiero que todos los sábados de la semana anterior a marzo me hagas una copia y me la guardes durante 10 años, ¿vale? Esa es la idea. Podemos subir, podemos bajar. Quiero que me retengas mis últimos 30 días, ¿vale? Y no quiero que me hagas retención ni semanal, ni mensual, ni anual, porque todo esto ocupa espacio y al ocupar espacio me cobran más en Azure, ¿vale? Yo voy a tener mi copia diaria de las ocho y de las cinco y media, ¿vale? Durante de los últimos 30 días, ¿vale? Y esto, si no tenemos conexión a internet, ¿se hace? Pues si nosotros queremos, sí. Podemos hacer la copia de seguridad sin conexión, ¿vale? Le asignamos una ubicación donde guardarlo, le pasamos luego el ID de la suscripción, el subscription ID de Azure, le pasamos la cuenta de Azure Storage, el almacenamiento que hayamos creado, y dentro del almacenamiento hay una cosa que se llama container, contenedor, donde nosotros tenemos una URL para pasarle aquí al contenedor de Azure Storage, ¿vale? Como yo tengo conexión a internet, le voy a dar automáticamente por encima de la red y ya hubiera configurado el backup de esos archivos de administrador de mi equipo, C2.user, ¿vale? Y ya está. En caso de nosotros quiera recuperar esos datos, pues, cuando ya sea una copia hecha, habéis visto que no se trata mucho, he creado conectamente una programación de copia de seguridad, cerrar. Recuperar datos sería la opción que nosotros tendríamos que elegir. Este servidor, pone servidor, pero es un equipo cliente, desktop i369q78, que es como se llama este equipo, ¿vale? Me esperaba un PC edu o algo así, pero... ¿vale? Se dice que quieres recuperar archivos o carpetas, pero claro, nosotros no tenemos ningún backup hecho. Después del descanso supongo que habrá un backup hecho y aquí nos aparecerá para elegirlo y recuperar datos, ¿vale? Pero en principio nuestra copia ya está programada, así que yo me puedo cerrar esto y a las 5 y media, si no ocupa mucho, tardaría unos 5 o 10 minutos con el ancho de banda que tenemos. ¿Hay dudas? ¿Alguna duda? Si no, pues ponemos un poquito para después de ir con el descanso y hacemos un descansito de 10, 15 minutines. ¿15 minutos? 15 minutos me parece bien. ¿Vale? Dejo aquí... Paramos 15 minutos y volvemos... Pueden hacer preguntas mientras estamos en descanso que se nos acuerdan en momentos de reflexión. Perfecto. Podéis ir y seguir. No vamos a parar la misión y con lo cual podéis seguir mandando preguntas al chat. ¿De acuerdo? Bueno, nos hemos quedado con el backup, ¿vale? Vamos a ver la máquina que ya se habrá creado o que ya habíamos visto que se había creado y vamos a ver cómo se hace de ella. ¿Vale? Sé que hay dudas, luego las contesto todas, ¿vale? Pero aquí ya vamos a darle a aceptar. Cerramos esto y supuestamente elementos de copia de seguridad. Uno, hemos dejado la copia para que se hiciera y media. Sony 40, no sé si se habrá hecho. Pero si nosotros quisiéramos ver de qué estamos haciendo copia dentro del almacén de Recovery Service, nos iríamos abajo a Infraestructura de Backup, ¿vale? Y dentro de Infraestructura de Backup pues nos iríamos a Servidores Protegidos y aquí tenemos un agente de Backup porque dentro de esto podríamos tener más de un agente de Backup o de ese Recovery y vemos el servidor protegido que es este, ¿vale? Elemento de copia de seguridad. Y aquí tendríamos el almacén y de qué tipo de Backup se está haciendo, etc. El agente que hemos instalado es el con el que nosotros hallamos la recuperación y miraríamos todo esto, ¿vale? ¿Cómo hemos creado la máquina? Y la tenemos aquí atachada en el dashboard de Azure. Vamos a acceder a ella que era VMTajamar y vamos a ver cosas interesantes, ¿vale? ¿Cómo nos conectamos a esta máquina? Pues la máquina por defecto cuando termine de crearse ya está encendida, ¿vale? Le damos a conectar y nos saca un RDP que nosotros le vamos a abrir y nos va a conectar directamente con la máquina, ¿vale? Podemos conectarnos desde cualquier equipo con conexión a internet. El usuario que habíamos puesto cuando hemos creado la máquina a ver ¿Vale? Sí Y esto pues nos habrá instalado nuestro Windows Server 2016 que hemos elegido, ¿vale? Como veis ya nos aparece aquí arriba la IP pública con la que tenemos acceso y aquí tenemos pues si nosotros tenemos que agregar a algún firewall SIP o a cualquier sitio de servicio web que nosotros queramos asociar aquí o cualquier cosa, ¿vale? Y esto pues un Windows Server 2016 pues como el que tendríamos on-premises, ¿vale? vamos a tener nuestra instalación de roles etcétera, 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 ¿vale? Pero, ¿qué pasa si nosotros queríamos tener un disco de un terabyte aquí? Pues, si nosotros vamos a explorador de archivos vamos a ver que no hay no hay ningún disco ¿Vale? Está C ¿Vale? Todas las máquinas en server que instalemos máquinas virtuales que instalemos en Azure va a tener un disco C con 126 gigas de los cuales ocupa 12 para el sistema operativo que ya nos están cobrando porque es almacenamiento que estamos ocupando y depende de la máquina que hemos elegido el almacenamiento temporal ¿Vale? Aquí esto no nos lo están cobrando ¿Vale? Y todo lo que guardemos aquí pues va a eliminarse ¿Cómo agrego yo aquí un disco de un terabyte? ¿Vale? Pues nosotros nos iríamos al portal de Azure dentro de la máquina y nos iríamos a discos y dentro de discos vamos a agregar un disco de datos agregar disco de datos aquí tenemos la máquina virtual el disco del sistema operativo y aquí vamos a agregarle un disco de datos en el que le vamos a llamar pues con mi imaginación disco de datos disco de datos tipo de origen disco vacío estándar HD 1023 y aquí nos pide un contenedor de almacenamiento ¿Vale? Como nosotros cuando creamos la máquina virtual instalamos un almacenamiento nos aparecerá aquí porque es el único que tengo podemos crear uno nuevo para almacenar este disco de datos o elegir el que tenemos existente vamos a elegir el existente y dentro de esto aparecen los VHDs ¿Vale? El azul está basado en Hyper-V réplica y por ello vamos a tener en los contenedores y los discos van a estar en VHD etc. De hecho si queremos subir un disco a Azure tenemos que convertirlo en VHD ¿Vale? Le damos lo elegimos seleccionamos y ahí es donde nos va a albergar ese disco de un terabyte le damos a aceptar importante darle a grabar porque si no no nos actualiza la máquina virtual el disco lo está actualizando ahora la máquina virtual ¿Vale? y lo vamos a agregar está agregando ahora mismo el disco a la máquina virtual por lo tanto yo aquí le voy a dar a cerrar y esto está agregando el disco a la máquina virtual lo podemos ver aquí en el log de eventos que ya lo ha agregado por lo que si yo me voy a la máquina virtual debería de estar como disco que agregamos lo enchufamos a una máquina física pues aquí tendríamos que irnos a Disk Management y nos saldrá que ahí se ha agregado un disco y lo vamos a poder dar formato y volumen como veis ahí ok y un poquito más abajo tenemos el disco de un tera vale le damos a nuevo volumen siguiente siguiente la z voy a ponerle si me apetece siguiente datos datos siguiente y finalizar entonces yo agrego mi disco de un terabyte a mi máquina virtual de azul este disco está vacío y por lo tanto no nos está consumiendo dinero en azul vale hasta que no me tallo cosas aquí dentro no voy a no voy a gastar vale tiene que aparecer ahí y y ahí lo tenemos disco de datos aquí ya con nuestra carpeta vale y aquí ya guardaríamos nuestras cositas vale así es como agregamos un disco otra cosita importante es nosotros por ejemplo esta máquina la encendemos por la mañana y la apagamos por la noche pero a lo mejor se nos olvida luego no tenemos conexión a internet no podemos apagarla pues dentro de el portal de azure dentro de la máquina vamos a poder crear una programación diaria para que se apague vale esto es importante apagado automático esto es nuevo relativamente nuevo porque antes lo que había que hacer es crear una cuenta de automatización para crear un runbook que iniciase o apagase la máquina a la hora que nosotros quisiéramos vale el encendido todavía no está disponible como como programaciones dentro de lo que es la máquina pero podemos crear una cuenta de automatización y desplegar ese runbook vale en principio voy a crear un apagado automático para que esta máquina se me apague hoy a las 7 de la tarde hoy todos los días a las 7 de la tarde porque así cuando me vaya de aquí si no me no me he acordado pues por lo menos que se apague y no me gaste el dinero que tengo en mi suscripción vale por lo tanto habilitó este apagado a las 7 en la zona horaria de Madrid vale Madrid también pero aquí y luego pues si tengo un web una dirección url de esto nos podría avisar de que se ha apagado con una notificación etcétera pero como no lo tengo simplemente lo dejo así lo guardo y esta máquina si está encendida se apagará todos los días a las 7 vale ¿cómo creo una programación para encenderla automáticamente mañana o todos los días a las 8 vale pues crearía una cuenta de automatización me preguntan por el chat Norberto que si lo que estaba haciendo que si se estaba haciendo en local no sé el que estaba haciendo ¿de qué estábamos hablando? me conecto por RDP me he descargado el RDP desde el portal de Azure y el RDP te lo descargas a tu máquina local claro entonces te conectas en local a la máquina sí claro lo vuelvo a hacer sin problema yo estoy en el portal de Azure desde mi navegador ¿vale? ¿eh? el disco se hace desde el portal de Azure ¿vale? me preguntan que si puedo repetir cómo crear un disco para atacharlo a la máquina virtual ¿vale? yo estoy en mi portal de Azure entro a la máquina virtual que he creado ¿vale? y en discos ¿vale? discos le daría agregar disco de datos un terabyte le podemos poner datos 2 datos 2 nuevo disco vacío HD 1023 examinar elijo el storage y dentro del container el VHD ¿vale? le seleccionamos y ahí es donde va a ubicar el disco de datos ¿vale? datos VHD se llamará le damos a aceptar y a guardar ¿vale? Azure nos permite 2 teras por núcleo de la máquina virtual es decir si queremos estar al 8 en una de 8 terabytes en una máquina de 2 núcleos no se podría ¿vale? por lo tanto ya tengo datos voy a ponerle igual para que quede bonito igual que el otro igual que el otro bueno no más vale y lo hemos agregado en el portal pero para que nos aparezca en la máquina virtual ¿vale? nos hemos conectado a la máquina por el RDP y aquí le daríamos a administrador de discos o en manage o sea o en server manager a file and storage service ¿vale? management ok aquí habéis visto ya esta es la máquina ya virtual ¿vale? nos hemos conectado por el RDP y aquí luego volumen siguiente siguiente voy a ponerla X siguiente datos 2 siguiente finalizar y aquí en este PC nos aparecerá X aquí que será disco datos 2 o datos 2 que le llaman ¿vale? en el F5 ahora aparece vamos a ver si vale hay que marcarla como activar si no y ahí tenemos Z y X ¿vale? los dos discos de un tera que hemos agregado no sé si ha quedado claro o no ha quedado claro ¿vale? pero esa sería la manera dentro de la máquina virtual resumiendo el proceso dentro de la máquina virtual en el portal de Azure agregamos en discos un disco de datos y después pues dentro de la máquina ya virtual le damos formato y lo agregamos como si fuera una máquina que tenemos física ¿vale? eso por una hemos enseñado también cómo apagarla automáticamente creando un apagado automático todos los días a las 7 ¿vale? y vamos a enseñar también cómo encenderla automáticamente bueno pues Azure tiene una cosilla que se llama cuentas de automatización ¿vale? entonces si yo creo una cuenta de automatización poniendo automatización ahí nos va a salir esto y elegiría automatización ¿vale? le daría a crear sí le doy un nombre a la automatización en mi caso le voy a llamar Tajamart Auto vamos a elegir un grupo de recursos como ya tengo creado el grupo de recursos de Tajamart creo que esté todo ubicadito dentro de esto pues ahí dentro norte de Europa y crear variación realizada etc esta cuenta de automatización tarda poquito en crearse y dentro si nosotros no sabemos programación da igual ¿por qué? porque nosotros vamos a tener una serie de plantillas para elegir lo que queremos hacer y sobre todo van a estar las plantillas de encendido y apagado de máquinas virtuales tanto máquinas virtuales clásicas como máquinas virtuales del portal nuevo como máquinas virtuales como habéis visto que ponía DS1, DS2 DS2 versión 2 pues para cada uno habrá una cosilla ¿vale? pero en mi cuenta de automatización si nos vamos aquí a la izquierda en el panel contextual a todos los recursos nos aparecerá la cuenta de automatización ¿vale? fijaros yo tenía esto vacío y todo lo que me ha creado ya ¿vale? aquí veis cuenta de automatización Zajamar Auto y aquí dentro de la cuenta de automatización nos deberíamos de ir a RAM Books aquí procesos de automatización RAM Books y agregar un RAM Book o examinar de la galería yo elijo examinar de la galería porque aquí ya va a estar casi todos los RAM Books que vamos a necesitar en nuestro en nuestra en nuestra portal de Azure ¿vale? ¿qué quería hacer? pues arrancar una máquina virtual en Azure ¿vale? pone arrancar máquina virtual clásica arrancar máquinas virtuales tanto clásicas como ARM ¿vale? en mi caso voy a elegir voy a elegir arrancar todas las máquinas virtuales en ¿dónde está? estar bueno uno que sé que funciona que es este este ¿vale? elegiría este que es arrancar o apagar o sea arrancar o apagar todas las máquinas virtuales de un grupo de recursos ¿vale? importante leerse los comentarios que ven aquí arriba ¿vale? y ver el RAM Book el RAM Book ya está creado pero normalmente antes del RAM Book te vienen unas especificaciones para rellenar las variables ¿vale? esto le daríamos a importar le pondríamos un nombre me vale así o voy a poner extendido que es para lo que lo voy a utilizar y ya está después habría que abrirlo publicarlo editarlo etcétera etcétera si no nosotros no lo publicamos no lo editamos no vamos a poder utilizarlo ¿vale? no vamos a poder programarlo para una máquina virtual entonces una vez elegida esa plantilla vamos a poderle dar a editar editar el RAM Book de encendido máquinas virtuales ¿vale? y aquí vamos a ver el flujo de trabajo que necesita para esto ¿vale? te va a pedir las credenciales ¿vale? con el ARM Account nos loguearíamos en el portal nuevo con el Azure Account lo loguearíamos en el portal clásico ¿vale? es decir si yo pongo cmd y pongo powershell que no sé si esté instalado vale pues no está instalado no está instalado el de hecho creo que esto está mal esto salía login ¿vale? está login-azure rm-account para las credenciales y una de azure account para las credenciales para el portal clásico ¿vale? en el $cred le meteríamos las credenciales etcétera etcétera aquí los grupos de recursos que queremos utilizar para este RAM Book estas variables las tendríamos que definir antes ¿vale? básicamente con esto guardaríamos guardamos el RAM Book lo cerramos le daríamos a le daríamos a le daríamos a editar y lo publicaríamos ¿vale? publicar ¿sí? ¿vale? y al publicarlo ya nos da la opción de programar esto ¿vale? también podríamos exportarlo para subirlo a otra a otra suscripción de Azure o de otro cliente o lo que sea si le damos a programar aquí ya nos dice que lo vinculimos a una programación existente o que creemos una programación nueva ¿vale? imaginaos que yo he programado he creado una una programación de todos los días a las 6 pero todos los días a las 6 que pues puede asociarlo a esto a todos los días a las 6 se ejecute este RAM Book ¿vale? lo creamos para que encendido esta es una plantilla que he elegido ¿vale? nunca había elegido esta plantilla pero bueno ya que estaba pues me he elegido es encendido de V VEMS ¿vale? se inicia hoy a las 18.29 en nuestro horario de España periodicidad que se ha repetido cada día ¿vale? y si quiero que expire mañana no quiero que se encienda más esto ¿vale? la creamos la programación de esto ¿vale? y hemos creado una programación que le vamos a asociar a a este RAM Book ¿vale? lo hicimos esto y ya está ¿vale? entonces podríamos probarlo iniciarlo o esperar a que la programación se ejecute eso sería la forma de crear el RAM Book para el encendido las máquinas aquí también tenéis uno para el stop pero bueno como en la máquina virtual ya viene perfecto a no ser que vosotros queráis que esto se haga con un grupo de recursos en el que hay muchas máquinas ahí tenéis un RAM Book para que se apague y os enciendan todas las armas y así no tenéis que ir máquina por máquina creando eso ¿vale? pues en principio en cuanto a máquinas virtuales os quería enseñar eso también os quería por último enseñar que en máquinas virtuales teníamos la opción de crear una máquina red hat ¿vale? pero en la máquina red hat no tenemos la opción de desplegarlo si no tenemos nosotros una suscripción de red hat con nuestra licencia comprada es lo que se llama Braille Your Own Designs ¿vale? o sea nosotros llevamos nuestra propia licencia de red hat a Azure ¿vale? si nosotros ya tenemos el red hat instalado en premises podríamos subir ese red hat a Azure ¿cómo haríamos esto? pues preparando esa máquina ¿vale? o podemos desplegar nosotros nuestro red hat aquí vamos a dar una serie de versiones ¿vale? también podemos instalar un red hat enterprise con enterprise linux con HANA o tema con SAP y cosas así ¿vale? pero lo que nosotros instalamos con este red hat el proceso de inicio es el mismo vamos a darle un nombre un acceso de usuario y contraseña en mi caso ¿vale? y vamos a configurar el tamaño de la máquina que queramos y la configuración no lo voy a crear ahora porque el proceso es el mismo que una de Windows Server y aparte porque como mi cuenta es MSDN es de prueba no se puede montar una máquina red hat si tu saldo caduca ¿qué quiere decir eso de caduca? pues con nosotros si vosotros tenéis cuentas de prueba tendréis unos 80 113 euros o lo que sea pero ese saldo caduca entonces de las cuentas que tienen saldo caducable no pueden no pueden instalar red hat tiene que ser una cuenta de suscripción de las que están en producción ¿vale? bueno pues en principio eso ahí lo tenemos así sería como despliegar un red hat cuando lo instalamos el red hat nos lo despliega en no nos lo despliega con entorno gráfico habría que instalar el paquete de entorno gráfico por ejemplo y tampoco nos instala un RDP porque no es una máquina Windows luego se podría estar un cliente dentro para que te diera un RDP pero en principio habría que conectarse con el putty a través de la dirección pública de esa máquina red ¿vale? en principio está ahí máquinas virtuales hemos visto máquinas virtuales para el entorno hemos visto backup y ahora íbamos a ver ser recovery para ser recovery vamos a ser recovery si estáis probando lo que estoy haciendo no lo vais a poder hacer porque el ser recovery que vamos a hacer es de un IPRV sin administración de virtual matching manager ¿vale? entonces como eso tiene tiempos de espera también de 45 minutos o lo que sea pues lo he grabado para que vierais como como se hace y si queréis la grabación yo os la puedo pasar luego porque la tengo ahí entonces pues no la tengo aquí a ver aquí vale me espera un vc también ¿vale? la forma de crear un ser recovery es la misma manera en la que hemos creado el backup de archivos locales ¿vale? una colaboración de un compañero así que aquí la que os la dejo ¿vale? backup y ser recovery que es lo que hemos elegido antes y y el proceso inicial es el mismo vamos a crear ese backup y ese recovery ese servicio de de recuperación ¿vale? le vamos a dar un nombre elegimos la suscripción vamos a albergarlo en un grupo de recursos como es una grabación pues tengo otro grupo de recursos que se va a llamar sitio de IPRV recovery demo de source y la ubicación en un grupo ¿vale? yo lo he anclado al panel siempre para ver en qué proceso está y para ver si se ha terminado si no ha terminado etcétera etcétera vale cuando termina esto como recordaréis en el backup que hemos creado nos va a aparecer backup o sea copia de seguridad y esa recovery ¿vale? en este caso vamos a elegir la opción 2 en el ejemplo de antes para backup de archivos locales hemos elegido la opción 1 en el paso 1 preparamos la infraestructura y aquí es donde nos va a hacer las preguntas como en el otro antes nos preguntaba que donde se ejecuta mi carga de trabajo y hemos elegido local o nos da una opción de Azure aquí nos pregunta que a donde quieres replicar las máquinas si os acordáis de los ejemplos que he puesto antes podía ser de hiper V a la nube de bien web a bien web de máquina de discos a máquina de discos en este caso como es de un servidor físico que tengo yo con el rol de hiper V instalado y quiero hacer réplica de las máquinas que hay dentro de los hosts de hiper V voy a elegir para Azure o sea a donde quiero replicar las máquinas quiero que mis máquinas se repliquen en Azure me pregunta si las máquinas están virtualizadas si están virtualizadas con hiper V ¿vale? o nos da la opción de si fuera bien web pues con bien web o si no están virtualizadas si es una máquina física si en vez de los hosts de hiper V quiero hacerlo del propio servidor de hiper V ¿vale? en mi caso sí con hiper V ¿y qué nos va a preguntar ahora? con hiper V administrado con virtual machine manager ¿vale? o con hiper V sin administración de virtual machine manager bueno pues yo me conecto a mi servidor de hiper V que tengo físico en mi empresa lo tengo allí en la 172.16.10.14 por si os conectáis allí ¿vale? me voy a mi instalador de hiper V y veo que ahí tengo mis dos hosts de hiper V ¿vale? a uno le llamo a Windows 10 y a otro Windows Server 2016 que luego puede tener dentro otro sistema operativo ¿vale? pero ese es el el nombre que le da ¿vale? por lo tanto no tengo Assistant Center virtual machine manager y lo he lo he desplegado ¿vale? esto de ese recovery no sé si sabéis los niveles de Microsoft ¿vale? el nivel de la de la de la sesión de hoy pues hemos ido de 100 a 300 esto sería ya aproximadamente un nivel de 300 en lo que sería Azure montarnos a recovery de hiper V sin virtual machine manager ¿vale? ya sería un tema 300 ¿vale? 300 quiere decir que ya estáis dentro de de la especialización de azul o sea y esto es lo que os van a pedir no os van a pedir más o sea no de momento o sea el 80% de las cosas que van a desplegarse en Azure es hasta aquí lo demás son temas de programación de Visual Studio que ya las empresas lo hacen por sí por sí mismo ¿vale? pero hasta aquí es donde yo os puedo os puedo ayudar y ahora subiremos una web y veremos cómo funciona esto aquí vamos a seguir sobre los pasos que nos indica es decir cuando terminemos esto nosotros tenemos creado nuestra réplica de nuestros servidores del host de hiper V y lo tendremos en Azure todo lo que nos pide entre medias si queréis aprendernos de lo de memoria o acordaros de cómo vamos a llamarle al nombre esto pues tal esto es lo que necesita Azure para nuestro fin que es montar las máquinas y que se repliquen en Azure pero no nos tenemos que aprender todo esto ¿qué nos pide? un sitio de hiper V pues le ponemos sitio de hiper V por ejemplo un nombre ¿vale? cuando nos pide algo y nos sale la llave inglesa esta es que no lo tenemos y siempre nos va a aparecer justo arriba la opción de crearlo ¿vale? así que pues le damos a un nombre nos pide un nombre a Azure pues nosotros le damos un nombre a lo que nos pide ¿vale? aceptar y nos pide ahora nos dice que no se encontró ningún servidor de hiper V pues por supuesto porque lo estamos haciendo ahora yo esto no lo he hecho todavía entonces ahí es donde vamos a registrar el servidor físico que os he enseñado ¿vale? entonces le damos a servidor de hiper V y aquí a ver si os suena esto fácil ¿vale? aquí vamos a descargar el cliente de hiper V las credenciales y la vamos a registrar en el cliente o sea nosotros instalamos el agente de de le pasamos las credenciales y nos registra el servidor en Azule para que detecte las máquinas ¿vale? es como lo que hemos hecho antes para marcar de archivos locales pero para hacer recovery ¿vale? importante mínimo debe ejecutarse este cliente en un Windows Server 2012 R2 si es un Windows Server 2012 no va a funcionar si es un 2008 R2 no va a funcionar ¿vale? pero podemos hacer de Site Recovery de esos servidores también. Siempre vamos a tener que tener un Windows Server 2012 entre medias para instalar este cliente de Site Recovery. Así que si tenemos pros y lo tenemos que configurar con usuario, contraseña, etc. Nos descargamos el Site Recovery Provider, que es como se llama el instalador del agente de Site Recovery. Eso tarda unos 2-3 minutos o un minuto y medio para la conexión. Igual que antes, para el backup de archivos locales, nos vamos a descargar las credenciales para registrar este servidor en Azure. Esto lo tenemos que hacer dentro del propio servidor físico nuestro, que es donde queremos hacer ese Site Recovery. Le damos a ejecutar y el agente nos va a decir, porque yo en este servidor de Hyper-V ya había instalado Site Recovery. Os puede pasar muchas veces que yo siempre hago fallos de estos porque son los que luego pasan. Si vais a hacer Site Recovery en un sitio en el que ya habéis hecho Site Recovery y por lo tanto el servidor ya está registrado, os va a dar este fallo. Este servidor ya tiene instalada la última versión de este cliente. Eso quiere decir que alguien lo ha instalado y alguien lo ha registrado. Te da la opción de proseguir con el registro. Entonces le dices que sí. Y cuando le pasan las credenciales, ya te has dado cuenta de que no hemos instalado el cliente porque el cliente ya estaba instalado. Entonces lo que vamos a hacer es directamente desinstalarlo. Vamos a poner más y características y lo desinstalamos. Y ahí tenemos las dos. Si os fijáis, tengo el Recovery Service Agent, que es el agente para el backup de archivos locales que hemos instalado, copia de seguridad. Y el Recovery Service Agent, que es para el Site Recovery. Si yo desinstalo esto, ya dejando de hacerse las copias de seguridad. Luego tendría que ir a Azure y eliminar el Service Vault que he creado. El almacenamiento de recuperación. Por otro lado, ya habéis instalado, ponemos ejecutar el agente, si es que estaba instalado, pero si no, el proceso desde el inicio es así. Instalarse el agente, le damos a siguiente, le damos a instalar. Esto ya sí que es la instalación del agente. Instala el agente de servicio de recuperación y le damos a registrar. Ahí buscamos las odds credenciales que nos hemos descargado. Y le damos a abrir. ¿Qué ocurre aquí? Nos está diciendo el subscription ID, nos está diciendo el almacén de Site Recovery Demo que hemos creado antes y el sitio de Hyper-V Demo que hemos creado. O sea, que en principio podemos comprobar si en realidad no lo está registrando en el almacén que hemos creado. Y luego, si tenemos un proxy, lo podemos configurar aquí. Ya hemos registrado este almacén de Azure S Recovery. Por lo tanto, nos da la opción de seguir con estos pasos, los pasos siguientes que nos aparecerían en el portal, que serían crear y configurar los grupos de protección y habilitar la protección para máquinas virtuales. O nos da la opción de finalizar. Si le damos a finalizar, en medio de pasos siguientes, nuestra idea sería ir al portal y seguir con los pasos desde el portal. ¿Qué ocurre? Que aquí no nos aparece por ningún lado el servidor registrado. Entonces, nos podemos volver locos buscando y diciendo dónde está. Pero si ya lo he registrado, le paso las credenciales, tendría que estar aquí. Entonces, nos ponemos a buscar y no lo encontramos. Volvemos a abrir. Se nos ocurre ir a la gente otra vez a ver si dándole a siguientes pasos tal. Pero Microsoft no ha rectificado este intesan un error 404 de página no encontrada. Hasta el otro día seguir dando este error con el agente. Entonces, lo único que tenemos que hacer, lo único, único, es darle a un F5, un actualizar o cerrar la sesión del portal de Azure y volver a entrar. Cuando hagamos esto es cuando ya nos aparece nuestro SRV2K12R2, que es como lo he llamado yo a mi servidor, y ya tenemos el origen preparado. El origen de copia de seguridad para ese recovery. Ahora hay que preparar el destino. Hay que preparar la infraestructura en Azure donde se va a guardar todo esto. Te dice que paso 1, paso 2, paso 3, la configuración de la replicación y, como os decía antes, nos sale la llave inglesa que nos dice que no existen directivas de replicación. Claro, estoy creando todo desde cero. Por lo tanto, arriba siempre tendremos la opción del siguiente paso que no tengamos. Crear y asociar. Creamos una directiva de replicación. Y aquí vamos a elegir el origen que ya sabemos cuál es, que es Hyper-V, que eso es lo que hemos elegido en el primer paso. El destino, que es Azure, que es lo que hemos elegido en el segundo paso. Y la frecuencia en la que se va a hacer la réplica. 15 minutos. Vamos a tener ahí la frecuencia de copia, que nos da la opción de 15 minutos, 30 segundos o 5 minutos. Cada 5 minutos va a estar replicando, o cada 30 segundos, o cada 15 minutos, como os decía. 30 segundos para pases de datos que necesitéis que cada 30 segundos, como mínimo, esté ahí replicando. Bueno, ya creamos y asociamos la directiva a este SAI Recovery. Es decir, le tenemos que dar un nombre y aceptar, si no queremos cambiar la frecuencia de copia o la retención de puntos de recuperación en horas, etcétera, etcétera. Y con esta directiva ya le estamos diciendo la réplica, cómo va a funcionar. Podemos ver el trabajo en qué estado está. Tenemos el Work ID, por si necesitamos atacharlo a algún programa de seguimiento de trabajos de Azure o alguna cosa así. ¿Vale? Y mientras está creando la directiva de réplica. Después, configuración de la replicación. Sería el último paso que deberíamos de hacer cuando esté completado todo esto. Aquí hay tiempos de espera, por eso mejor grabarlo, porque si no, no nos hubiera dado tiempo a montar un SAI Recovery y Perú. Simplemente, hemos visto que estés en el trabajo, se ha hecho todo correcto, la directiva de replicación se ha creado correctamente, se ha asociado correctamente al sitio de IPV demo que habíamos creado antes. Y, en el paso 5, es como una advertencia. Aquí no tenemos que hacer más que responder a eso, tanto si es cierto como no. Nos dice que, si hemos planeado la capacidad para calcular de forma precisa el ancho de banda de red, el almacenamiento y otros requisitos para satisfacer las necesidades de replicación. ¿Qué quiere decir esto? Estoy replicando dos hosts de IPV, entonces no sé cuánto ocupan esos hosts y si yo he tanteado a ver si son 4 teras o si solo 500 gigas, para si el ancho de banda me permite hacer esto rápido o no. Entonces, es para que más o menos podáis calcular lo que vais a tardar. Ahí tenéis en azul descargar, si pincháis ahí, os baja una herramienta que os estima más o menos entre el ancho de banda de vuestra conexión a internet y lo que ocupa todo lo que podría tardar en replicar. ¿Vale? Daros cuenta que la primera replicación es full. Está haciendo un full del host o de los hosts que hayáis elegido. ¿Vale? Entonces, te dice, a modo de información, ¿completo el planeamiento de capacidad? Da igual que le digáis que sí o que lo haré más tarde. Porque esto es más que nada recordatorio. Yo le pongo sí, ya lo hice. Y te va a dejar continuar cualquiera de las dos opciones. ¿Vale? Le das a aceptar y ya habríamos completado el paso 5 del paso 1 del paso 1. ¿Vale? Luego tenemos el paso 2, que básicamente es un resumen y terminar de rellenar lo que nos queda. El origen del sitio de hipervdemo, el destino que es en Azure con nuestra suscripción, administrador de recursos, nos falta crear una cuenta de almacenamiento y una red de en Azure. ¿Vale? Para tener todo esto. A esa red le tenemos que asombrar una subred para tener ubicado, por ejemplo, yo la voy a llamar como siempre servidores para tener mis servidores de hiperv dentro de esa subred. ¿Vale? Y a esta red le vamos a dar un espacio de adección. ¿Vale? Voy a ponerle servidores. Me gusta ese segmento de red. Muchas veces traes errores de corrijan los errores de esta página antes de continuar. Es porque la hemos relleno muy rápido. A lo mejor hemos puesto algo en minúsculas y en mayúsculas y se queda el error, pero luego se va. ¿Vale? Total, que elegimos la subred y nos quedaría solo con crear un almacenamiento. ¿Para qué? Para ubicar todo esto que estamos haciendo. ¿Vale? Además, no es que lo diga yo, es que te lo piden. Como te lo piden, los rellenas y ya os digo que llegará un momento en el que aparezcan ahí las máquinas virtuales de las que queremos hacer réplica, que son las dos del servidor y con esto lo tendríamos. Le damos un nombre almacenamiento. Recordaros que el almacenamiento tiene que ir en minúsculas. Y para SAI Recovery te obliga a tener almacenamiento con redundancia geográfica. ¿Vale? SAI Recovery es un servicio de Azure que el almacenamiento que creas tiene que ser con redundancia geográfica porque es un SAI Recovery. Es un servicio que no se puede caer. Si montas un SAI Recovery es porque quieres que los servidores estén siempre on. ¿Vale? Always on. Por lo tanto, el almacenamiento con redundancia geográfica es obligatorio aquí. Que luego puedes cambiarlo. ¿Vale? Luego puedes entrar y dices me voy a ahorrar unos eurillos. Entras en el almacenamiento de SAI Recovery y le cambias el geográfico por local. ¿Vale? Pero a la hora de configurar tienes que ponerlo con redundancia geográfica. ¿Vale? Antes no podíais cambiarlo. Ahora sí. Bueno, lo he probado yo. Lo típico que quieres ahorrar un poquillo. Y dices, a ver, se podría cambiar. Porque sí se puede cambiar a local. Y lo tendríais ahí. ¿Vale? Por lo tanto, ya he creado el almacenamiento. Tendríamos toda esta parte hecha. Y lo único que nos queda es elegir del servidor 2012 R2 las máquinas virtuales que queremos hacer réplica. Si os acordáis, yo tenía mi Windows 10, mi Windows Server 2016 P. Esas son las máquinas que tengo en mi servidor físico. ¿Vale? Este es el servidor físico de Hyper-V que yo tenía. Como veis, ahí tengo dos máquinas. Una Windows Server 2016 y una Windows 10. Ahí la tenemos. ¿Vale? Entonces yo voy a elegir la primera. De esas de las que me voy a hacer réplica. ¿Vale? Y haré que configurar esto. ¿Qué es esto? Pues claro, yo tengo una máquina a la que yo le llamo Windows 10. Pero dentro puede tener un sistema operativo que yo quiera. Yo a la máquina le llamo así porque he querido. Pero en realidad tiene un sistema operativo Windows. ¿Vale? Y es un Windows 10 en realidad. Si hubiera elegido Linux, me saldrían las distribuciones Linux que hay y elegiría la que de la que quiero hacer. Y con esto montaríamos una réplica de mis hosts de Hyper-V en Azure. ¿Vale? Ahí nos hace un resumen de la configuración de la replicación. Y así montaríamos un Sight Recovery Hyper-V. ¿Fácil? Pues... Si seguís los pasos, sí. Si leís, sí. ¿Vale? Leís, seguís los pasos y tenéis un Sight Recovery Hyper-V. Como veis, hay un paso 3 que es Manage Recovery Plan. Esto es tan fácil como que si nosotros tenemos un conjunto de máquinas replicadas con Sight Recovery, el plan de recuperación es... Quiero que se ejecute esta primero, esta segunda, esta tercera. ¿Vale? En el caso de que se caigan las dos de abajo, ¿vale? Nosotros levantaríamos esa Recovery y Azure. ¿Vale? Entonces, esto no se hace automático. O sea, si se caen los servidores de la empresa de la que hemos hecho Sight Recovery, no se levanta automáticamente Azure. Porque puede haber un microcorte de dos minutos y ya está Azure ahí levantándola sola. No. Esto hay que levantarlo manualmente. ¿Vale? Es lógico. Y si en caso de hacer actualizaciones en la empresa, podemos levantar la máquina de Azure, apagar los servidores on-premises y que se actualicen. Son situaciones que se pueden dar para utilizar Sight Recovery. ¿Vale? Y otra cosa vista. ¿Vale? Hemos visto, por orden de la presentación, hemos visto máquinas virtuales, hemos visto backup y Sight Recovery. Nos faltaría servicios multimedia, que esto no lo puedo montar yo aquí en un servicio multimedia. Pero sí que podemos montar el tema de las páginas web. ¿Vale? O sea, no vamos a programar una página web. Nosotros vamos a partir de la base de que tenemos una página web que nos ha dado un cliente o una empresa, nos ha dado una página web. Si pasas en datos, por ejemplo. Y nos vamos a... Vamos a hacer, evidentemente, el hosting de esa página web. ¿Vale? Nosotros podemos subir a Azure una página web y, pues, asociarla a un host, o sea, un google.com, o sea, una página que exista, un DNS que exista. Y podemos comprarlo. ¿A través de cómo? Podemos comprar un dominio existente a través de GoDaddy. Azure nos da esa opción. ¿Vale? Vale. Azure nos da esa opción. No estamos dejando una página web que me han prestado para subirla ahora a Azure. Y vais a dar lo rápido que es. Si esta página queréis hacer las pruebas, podéis realizarla también entrando en www.agatum.es barra webazure.com Y desde allí os descargáis la misma página web que va a seguir utilizando la web. Esto es muy rápido, ¿vale? Con esto yo creo que tenéis material de sobra. ¿Vale? Con esto acabaríamos. ¿Vale? Vamos a subir una web Azure y vamos a ver cómo se accione a ella en un momentito. Lo único que no tengo faixón en este equipo, ¿no? ¿Sí tengo? A ver. Pues no. Pues me lo descargo. Bueno, entre que descarga, a ver. Aquí. Bueno, voy a instalarlo. Aquí lo tenemos. Lo tenemos por aquí. El faixera cliente, acordaros. Si no, no. Un cliente FTP puede ser el faixera, puede ser cualquier otro cliente FTP, porque necesitamos subir la web Azure, ¿vale? Entonces la vamos a subir por FTP. Yo instalo esto. Así como no es mi equipo, pues le doy el siguiente en todo. No instalaba nada. Nada de esto. ¿Vale? Entonces, esto te instala el cliente, lo voy a arrancar, el cliente FTP. Esto es en mi equipo local, en mi equipo físico, en el portátil que estoy usando. ¿Vale? Ya tengo aquí mi file SILA, tal cual. Y mi web, ¿no? Que le hemos dejado en el escritorio. ¿Vale? Vamos a abrirlo. Vale. No lo voy a extraer. No hace falta. Entonces, yo me voy a mi portátil de Azure, como hemos hecho en todo lo que hemos montado hoy. ¿Vale? Le vamos a dar a nuevo. Nuevo. Y lo que necesitamos es un sitio para albergar la página web. Entonces, yo voy a poner aquí. ¿Cuál es el servicio que tiene Azure para que nosotros alberguemos páginas web? Application web o web application. ¿Vale? Con esto vamos a albergar ahí la página web. ¿Vale? Si nosotros tenemos un blog de WordPress, por ejemplo, en WordPress nosotros entramos, nos podemos descargar la plantilla de WordPress gratuitamente. Lo que pasa es que luego la subís y estás sin plantilla. O descargar si habéis elegido una plantilla que te cobran, creo que unos 200 euros. Y podríais desplegarlo aquí de esta manera o podríais desplegarlo a través de WordPress en Azure. ¿Vale? Azure tiene una cosa que se llama Marketplace. Si lo veis aquí arriba, Marketplace, donde casi todas las distribuciones así famosas que os puedan sonar, pues como Convolt o Bean o Barracuda, temas así, o temas de IBM, cosas de estas, vais a tenerlas aquí. Vais a poder desplegarlas. Normalmente son Brain, John, and Designs. ¿Vale? Vais a tener que llevar vuestra propia vigencia de lo que montéis. Pero bueno, en el caso que nos atañe, que es aplicación web, lo que tenemos que elegir, una página web que vamos a subir nosotros. ¿Vale? Esto te dé un web app. ¿Vale? Si lo tenéis en inglés. Web Application. Le vamos a dar un nombre a la aplicación. ¿Vale? Daros cuenta que esto es el nombre que pongamos. Será la URL que vamos a tener para acceder a esa página web. Es decir, si yo quiero que se llame web Tajamar, sería, no está disponible, ¿vale? Web Tajamar Junio. Web Tajamar Junio.azure.websites.net será el acceso primario a esta página web. Digo primario porque luego le podemos asignar un dominio a esa URL, ¿vale? Elegiríamos la suscripción. Elegiríamos un grupo de recursos. En mi caso, pues, como para seguir con la idea de hoy. Tajamar, el grupo de recursos que he creado para hoy. Y un service plan, ¿vale? Un plan de servicios. Todas las webs tienen que tener un service plan, ¿vale? Podemos crear uno nuevo o elegir el que nos ha elegido, ¿vale? Pues, aquí nos ha dado por efecto. Yo esto lo he hecho esta mañana. Tenía un service plan. Puedo asignarle el mismo service plan que he utilizado para esta mañana, ¿vale? Así que nada, le voy a dar a crear al panel y le voy a dar a crear. Ahora, vais a ver lo que tarda. Lo estoy haciendo sin grabación ni nada. Esto lo podemos hacer en cualquier momento. Habéis visto que ya ha creado el web app. ¿Vale? Yo entre que se crea, a ver si me deja ir pinchando. Pues, si entre que se crea, me deja pinchar. ¿Vale? Que implementa. Vale. Web Tajamar junio. Aquí lo tenemos. Todo en verde, ¿eh? No nos ha fallado nada hoy. No suele pasar. Si lo hacemos paso a paso y seguimos las cosas que nos dice Azure, si tenemos las ideas claras, el objetivo siempre será este. Que todo lo que hagamos esté en verde. Las implementaciones han salido correctas. El RAMbook se ha publicado. El backup se ha hecho como mental. El servidor se ha registrado. Todo, si lo hacemos bien, sería una idea. Y si no, nos va a dar un error ahí y nos va a decir por qué. ¿Vale? Y si no sabemos solucionarlo, pues me podéis preguntar a mí, si queréis. O lo que sea. Vale. En principio, si yo accedo al web app que he creado, que era web tajamarjunio.zorowebsets.net. ¿Qué me va a decir? Pues que tengo una URL que no tiene nada. Claro. ¿Vale? ¿Y cómo subo yo algo aquí? Pues muy fácil. Nos dice que miremos la documentación del deployment para subir una web aquí y que cuando pinchemos allá algo, etcétera, etcétera, que veas esto. Pero bueno, hoy estoy yo aquí y os vais a ahorrar ese paso. ¿Vale? ¿Qué os dicen desde ese? Bueno, te os esperan un vídeo. Os dan un montón de información. Pero lo que nosotros necesitamos saber es tan fácil como desde el portal de Azure, que es donde estábamos. ¿Dónde está el portal de Azure? Aquí. Y en la página web donde estábamos, aquí tenemos un botón que pone a obtener perfil de publicación. ¿Vale? En el perfil de publicación lo abrimos con el notepad. Solo deja abrirlo. ¿Vale? Y aquí, esto no hay que modificarlo. Esto es solo a modo de información. ¿Vale? Necesitamos los datos del FTP de este perfil de publicación. ¿Vale? Ahora mismo, en este perfil, vais a ver lo que hay. ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Pues la dirección del FTP. Dentro del perfil de publicación hay una parte que pone FTP, dos puntos, barra, barra, cogemos esto, de aquí, lo copiamos y nos vamos a el FileZilla. Y en nombre del servidor lo pegamos. ¿Vale? Volvemos al perfil de publicación y después de esto pone Username. Copiamos el Username sin las comillas y lo pegamos en Username del FileZilla. Y cogemos el User Password, que está aquí justo después, ¿vale? Y lo pegamos. Lo podemos encontrar en el aeropuerto. No hace falta. Conexión rápida. No. ¿Vale? Aceptar. Y nos está conectando a... Ahora mismo estamos conectados con el FileZilla Client al FTP del Service App que hemos desplegado en azul. ¿Cómo sé yo esto? Porque si yo, dentro de ese Service App, está esto. Si yo abro esto, ¿qué me va a salir aquí? Me va a salir la página web que hay cuando nosotros accedemos a... ¿Cómo se llama? A web, a tajamarwebjunio.windows.tal, tal, tal. Es decir, si yo me cargo esto, ¿vale? Y voy a la página que hemos abierto, que me decía esto y le doy F5, ahora ya sí que no hay nada de nada. ¿Vale? Aquí ya no hay nada de nada. Ceno. No tengo permiso para ver este directorio o página. Pero, si yo cojo y copio esta web, que es la que me han dejado por aquí... Aquí. Y ahora sí. Qué bien. Pum. Y ahora sí, ahora sí. ¿Vale? Estamos subiendo al web app que hemos creado en Azure, la página web que teníamos comprimida. Aquí nos ha pasado una web en un pendrive. Nos subimos al perfil de publicación, o sea, al web app en Azure, con gracias al perfil de publicación. Publicación y un FTP. Y, si vamos ahora a la página, ¿vale? Me decía que no había nada, ahora sí que tendría que estar en la página de formación Tajamar, etcétera, 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 ¿vale? Y así ya tenemos nuestra... ¿Vale? Si vais a la galería, pues veis una fotito de la graduación de este año. Ahí dos guapetes. Muy bien. Aquí tenéis todo, ¿vale? Y con eso, más o menos, ¿cómo sería subir una web sin base de datos a Azure? Si tiene base de datos, hay una herramienta de migración, ¿vale? Y si queremos asignarle, por último, ya esto sí que es lo último, un dominio existente a esta página web, nosotros, por ejemplo, tenemos un dominio que es adaptum.es, por ejemplo, ¿vale? Cogemos el web app que hemos creado, ¿vale? Si os dais cuenta, está todo metido dentro del grupo de recursos Tajamar que he creado, ¿vale? A ver si me abre esto. Todos los recursos. Vamos al web app que hemos creado. App Service, este es... Bueno, no, este es el que he creado yo esta mañana. Aquí. Web Tajamar Junio, que es como le habíamos llamado. Y aquí hay una opción que se llama dominios personalizados, ¿vale? Si nosotros tenemos un dominio en propiedad, nos vamos a dominios personalizados. Bueno, aquí podéis hacer copia de seguridad, escalar verticalmente o horizontalmente los planes de servicios, etcétera, etcétera. Sería... Para esto tenemos mucho tiempo. O sea, podemos hacer una sesión solo de este tema, ¿vale? Pero, podemos comprar un dominio, como os decía, dándole aquí, nos redirige a la página de GoDaddy y cómpralo ahí. O agregar un dominio que es existente, ¿vale? Si nosotros tenemos a datum.es, por ejemplo, nos va a decir qué tipo de registro de nombre de host vamos a usar para comprobar que es nuestro. Entonces, nos iríamos a nuestro registrador DNS, comprobaríamos... O sea, pediríamos el registro CNI-NOTXT, se lo pasaríamos por aquí y, ¿vale? Si es nuestro, va a decir, ¿vale? Pues, ¿quieres asignar este dominio a esta página? Sí. Ya tendríamos asignado el dominio a esta página que hemos subido en menos de dos minutos, ¿vale? Si la propiedad del dominio no es nuestra, pues nos va a decir de quién es, qué tal, dónde está registrado, que si podemos preguntar, que no sé qué. A ver, me preguntan si cuando no tenemos un dominio, ¿vale? Es decir, si yo en vez de agregar nombre de host le doy a comprar dominio, sí me lo descuentan en la cuenta de Azure, ¿vale? Esto es una de las pocas cosas que no es así. Es decir, nosotros tendríamos que pagar al registrador de DNS, al registrador del dominio, el pago del dominio, que esté libre, ¿vale? Por ejemplo, uno que esté libre, mirad aquí, sale mes, H, Tajamar, Junio, K. Si yo eligiese uno de estos, ¿vale? Nos diría que lo pagasemos. Nos dice, vale, información de contacto. Y te pide nombre, dirección, un número de tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, para pagarlo, ¿vale? Esto no se descuenta el gasto mensual de Azure. Son 10 dólares ahí, ¿vale? 10 dólares al año. Son 9 con algo, normalmente. Depende de cómo esté el dólar y eso, es lo que cuesta albergar esto en Azure. Más lo que ocupa la página, más el servicio web, que eso no sé cuánto será, pero no es mucho. Así que nada. Y con esto, pues, más o menos, hoy, pues, quería explicar un poquito todo lo que se puede hacer en Azure. Es decir, montar página web, backup, answer recovery, servir una página web, páginas virtuales en tono completo con redes, almacenamiento, etcétera, etcétera. Y por mi parte, ya está. No sé si hay dudas por la web o tenéis alguna duda aquí. Vale, pues, sobre todo, la ventaja principal de Azure y Amazon Web Service son varias. Mira, una, Azure, o sea, Amazon Web Service no está por canal. ¿Qué quiere decir canal? Que no se puede adquirir a distribuidores. Tú puedes adquirir Amazon Web Service por tu cuenta, ¿vale? Por lo tanto, no te beneficias de todas las ventajas que tiene comprar en un distribuidor, como puede ser revenues, rebates, dinero extra, etcétera, etcétera. Segundo, directorio activo de Azure. Amazon Web Service no tiene Azure Active Directory, por lo tanto, no podéis tener single sign on con el directorio activo on-premise. No podéis sincronizar vuestro directorio activo con el directorio activo on-premise. Y, por lo tanto, no podríais tener esa desventaja también. Y, aparte, el tema de la ley de protección de datos y las que vienen de en adelante, que eso Amazon Web Service tampoco lo cumple. Pero, sobre todo, lo que interesa en el mundo en el que nos movemos es que no está en canal, ¿vale? No está en canal. ¿Puede que no esté? Sí. Pero Microsoft está en canal y, aparte, pues eso. ¿Qué más cosas? Todo lo que podéis montar en Amazon, o sea, todo lo que podéis montar en Azure, no lo podéis montar en Amazon. Sí que es verdad que el almacenamiento a lo mejor en Azure es un poco más caro, a lo mejor, o no, dependiendo de lo que queréis albergar. Pero, en principio, aunque Amazon está por encima de Microsoft en ventas, daros cuenta que cuando en Amazon se monta un Windows Server o una máquina de Microsoft, Microsoft también se estaba llevando dinero. Quiero decir que ese dato es un poco relevante, ¿vale? Y no sé si he respondido a la pregunta, pero vamos, lo de Azure Active Directory también es importante. Si no hay más preguntas, pues nada, tenéis la dirección de por aquí y antes os he puesto la mía, no sé si la habéis copiado, bueno, podéis preguntar cualquier cosa. Pues si no, transmitir las preguntas por aquí y ya os pasaré a este. No sé si va a grabar la sesión o la subirá. Sí, bueno, la sesión está en YouTube, podéis acceder a ella y, además, toda la documentación, vamos a escribir un post con toda la documentación, con el link de este vídeo editado, para hacer cortes o lo que consideremos interesante. Bueno, quería agradeceros, en primer lugar, quería agradecerle a Alberto por la sesión, por el esfuerzo y por habernos dado esta clase, que considero que a todos nos va a venir muy bien. A todos los que lo habéis visto mediante el streaming, agradeceros también los comentarios, agradeceros la participación y esperamos que os haya gustado. Esta ha sido la primera vez que lo hemos transmitido en vivo en Tajamar, pero esperemos que no sea la última. De hecho, seguro, visto el éxito que ha tenido, no será la última. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.